Y el título tiene a ver algo, como quien dice, comenzando desde SEO, refleja un poco mi experiencia. Quien les habla, soy formado en tecnología médica en el laboratorio clínico, y me dediqué siempre a docencia, a la investigación, no me he dedicado mucho a la parte asistencial, entonces en esa parte, digamos, no tengo mucha experiencia, pero siempre desde la facultad me gustó la investigación. Y bueno, los caminos de la vida me trajeron al Brasil, donde hice la maestría, regresé a Perú, y luego dije, me regreso nuevamente al Brasil para hacer mi doctorado, que fue una de las metas personales que tenía, y que por fin, en algunos meses después de la defensa, ya estaré cumpliendo. Y bueno, esta presentación va dedicada para todos ustedes, vamos a iniciar. Entonces, bueno, ya durante el curso, los diferentes expositores han tenido oportunidad de poder hablar sobre los elmintos, inclusive ayer hemos escuchado la excelente ponencia del doctor Nogueda sobre los geobelmintos. Entonces, este slide es simplemente para hacernos tener en cuenta que una gran cantidad de la población hoy en día, no solo de Latinoamérica, sino de todos los otros continentes, están infectados por elmintos, parásitos en general, pero sobre todo también por elmintos. Por ejemplo, el 24% de la población, prácticamente la cuarta parte de la población mundial, está infectada por algún tipo de geobelmintos, 600 millones de personas con los cronquiloides corporales, o especie de cronquiloides, teniasolium, tenemos la egitosomiasis, y también tenemos los ansilostomas, el ansilostoma en particular porque causan anemia, ya que las formas adultas se van a alojar en el intestino, en el duodeno, y pues son conocidos como los parásitos vampiros, porque ellos empiezan a succionar la sangre, ellos se alimentan de sangre, entonces las personas que están infectadas por algún tipo, si los toma, si los toma duodenal o necato de americanos, generalmente, sobre todo niños, sufren algún tipo de anemia, inclusive anemia severa. Estos son los elmintos que ustedes ya han tenido oportunidad de tener varias exposiciones acerca de los diferentes elmintos, los nematos, los cestos, los trematos, etc. Y solo esta imagen es para recordarles, de repente un poquito, en forma de un diagrama, el ciclo biológico, el ciclo evolutivo de un parásito que necesariamente hace un viaje a través de los tejidos. Diferente de algunos otros parásitos que hemos visto, que ingresan a través de los huevos, por la boca, como el áscaris, por ejemplo, que han estado comentando bastante del áscaris, existen algunos parásitos, algunos nematodes que van a ingresar a través de la piel, y estos parásitos probablemente tienen un mayor desafío para poder sobrevivir y llegar al punto final. Es como cuando uno hace una carrera y tiene varios obstáculos. Entonces, solamente los más fuertes van a poder conseguir llegar a su destino, que sería el duodeno. Ahí tenemos el ejemplo, las especies de tronquiloides, los ansilostomas, nipostrongilos, y en algunos casos también el limosomoides. No, pero en el caso del ser humano, el estionquiloides, por ejemplo, ingresa por la piel, viaja por los tejidos, y el primer punto donde él tiene que llegar es al pulmón. Y en el pulmón va a haber un gran desafío, porque el estrecho contacto con la sangre y los pulmones, hablamos de una gran cantidad de leucocitos, que su único fin es destruir ese agente extraño llamado estromagiloides, llamado larva infectante, que está migrando. Entonces, estas larvas tienen que sobrevivir, tienen que ver cómo ellas sobreviven a ese ataque por millones de leucocitos, y ellas tienen que emigrar luego hacia el aparato digestivo. Entonces, varios autores han catalogado a los elmintos como los expertos en poder modular el sistema inmune. Entonces, cuando hablamos del mintiasis, tenemos que recordar necesariamente el sistema inmune. Entonces, miren ustedes en esta imagen, esta imagen particularmente me agrada mucho, porque ha tratado de dividir cómo estos elmintos poseen varios tipos de moléculas para poder modular y hacerle frente al sistema inmune. En el lado izquierdo, vamos a tener diferentes moléculas que van a participar para poder, de alguna manera, aquí está, tenemos diferentes moléculas, como por ejemplo, existe una molécula muy parecida al factor, al TG-beta, que promueve una regulación de las células T. Tenemos también homólogos de una molécula llamada el factor de inhibición de macrófagos. Quiere decir que esta molécula, cuando es secretada, lo que va a hacer es, va a inhibir la migración de los macrófagos. Tenemos también otro tipo de moléculas, como las citatinas, las de 62, etcétera, y un sinnúmero de moléculas que su único objetivo es regular la respuesta inmune, sea TH1, sea TH2 o TH17. Por otro lado, tenemos otras moléculas también que van a participar, por ejemplo, en la inflamación. Tenemos en el lado derecho, por ejemplo, la enolasa, que si bien es cierto, la enolasa es una enzima de la vía glicolítica, se ha encontrado en muchos agentes patógenos, incluyendo los parásitos, en los cuales la enolasa es secretada o se encuentra en las superficies del parásito, y la enolasa tiene la capacidad de unirse o de capturar moléculas de plasminógeno. El plasminógeno es activado hacia plasmina, y la plasmina es una serin proteasa que su principal función es degradar tejido conectivo, diferentes proteínas de tejido conectivo, la fibrina, etcétera. Entonces, tiene un efecto anticoagulante. Entonces, miren ustedes la gran cantidad de moléculas que tiene este parásito para poder sobrevivir, ya sea en su forma larvaria o ya sea en la forma adulta, dependiendo de dónde se encuentre. Se encuentre migrando a través de tejido, donde va a tener un mayor contacto y un mayor peligro y una mayor posibilidad de poder morir, o cuando sea adulto y esté alojado en el intestino delgado. Aquí en esta imagen tenemos el ciclo biológico de la sistema manzoni, y esta imagen les quería presentar para que ustedes vean la complejidad que tienen los parásitos en su ciclo de vida. Hay parásitos que solamente tienen un hospedero, hay parásitos que tienen dos hospederos, y hay parásitos que tienen tres hospederos. Entonces, en este caso, el ciclo soma manzoni, es un parásito que va a tener, por lo menos aquí, dos hospederos, el ser humano, el hospedero definitivo, y el hospedero intermediario va a ser un tipo de caracol. Pero si ustedes ven en la imagen, si seguimos a través de los números, vamos a ver que el individuo que está parasitado con el quitosoma manzoni va a eliminar los huevos con las heces. Estos huevos salen hacia el medio líquido y van a dar origen a un mirasidio. Este mirasidio va a infectar al caracol y dentro del caracol va a haber una serie de divisiones y evoluciones de este mirasidio que tienen como producto final liberar la cercaria. Esta cercaria, que ustedes ven aquí en la forma, tiene una cabeza y una cola bifurcada, su principal objetivo de esta cercaria es infectar e ingresar por la piel de su hospedero humano. Esa es la única función de la cercaria. La cercaria vive una cuestión de horas, las puede vivir máximo uno hasta dos días, pero el objetivo de esa cercaria no es que esta cercaria va a ingresar completamente, no solamente la cabeza de la cercaria, de forma análoga como si fuera un espermatozoide que va a ingresar hacia un módulo, solamente la cabeza va a ingresar. Y esta cabeza va a constituir en lo que le llamamos ahora dentro del tejido de los pederos el esquistosoma. Y este esquistosoma tiene ahora otro objetivo. Él va a iniciar todo un camino por los tejidos del hospedero humano y su única finalidad es llegar a las venas mesentéricas para poder crecer, diferenciarse. Hay algunos autores que inclusive afirman de que existen cercarias macho y cercarias hembra. Esto no está totalmente confirmado porque de alguna u otra manera estos esquistosómulos van a evolucionar como macho y hembra y estos se van a unir. Un macho va a buscar una hembra, se van a unir y van a estar en cópula permanente para siempre. O como quien dice, hasta que la muerte los separe. Entonces, este es un ejemplo de la gran fielidad. ¿Existen para estos fieles? Sí, existen. ¿Quiénes son los esquistosomas? El macho encuentra su compañera y viven juntos para siempre o hasta que la muerte los separe. Bien, y como estábamos hablando de la semintiasis, como les comentaba, no debemos dejar de lado el sistema inmune. Entonces, vemos, por ejemplo, en el caso del esquistosoma manzónico que estábamos comentando, era que estos parásitos poseen diferentes elementos para poder, de alguna manera, modular la respuesta inmune innata y modular la respuesta inmune adaptativa. Antiguamente, inclusive en los textos de inmunología, se hablaba de la respuesta TH1 y TH2. Hoy en día tenemos una infinidad de respuestas. Como ustedes pueden ver aquí, tenemos una respuesta TH1, TH2, TH17 y las T reguladoras. También se está hablando sobre las respuestas de lipositos B reguladores. Entonces, el principal objetivo de esos parásitos, si ustedes han hecho alguna revisión por ahí, van a ver de que los semintos tienden a regular la respuesta, tienden a modular hacia una respuesta T reguladora. Y la principal molécula responsable de la respuesta T reguladora es probablemente la entilucina 10 y la OLA-TGF-beta. Aquí vemos en esta imagen, yo creo que esta imagen nos puede resumir desde el inicio de la infección, miren ustedes cómo la respuesta inmune, que inicialmente la inflamación nos genera una respuesta TH1, una respuesta TH1, pero la modulación de algunas moléculas del parásito de nuestro trayecto va a elevar una respuesta TH2 o en algunos casos una respuesta TH17, dependiendo del tipo de individuo. Pero al final, lo que va a prevalecer es una combinación de los dos. ¿Por qué? Porque se ha regulado hacia una respuesta T reguladora. La respuesta T reguladora se caracteriza porque tiene elevación tanto de TH1 y de TH2. Es decir, no es una elevación, sino que ambas están presentes, pero de alguna manera son atenuadas. Entonces, esto significaría el éxito del parásito con respecto a su hospedero. La finalidad del parásito no es matar al hospedero, porque si muere el hospedero, muere el parásito. Entonces, la finalidad es que el hospedero viva el mayor tiempo posible para que este parásito se pueda beneficiar de él. Aquí decíamos de lo que es el minto, secretan un innúmero de moléculas, entre ellas las proteínas, y antiguamente uno se hablaba de los productos de secreción-secreción, y se creía de que era un sinnúmero de proteínas. Como ustedes pueden ver en esta imagen aquí, tenemos a nuestro parásito en el cual él va a secretar, ya sea por la boca, ya sea por el ano, ya sea a través de ciertas protuberancias, ciertos orificios a través de la piel, del tegumento o de la cutícula, son los poros para poder liberar estos productos de secreción-secreción. Hoy en día, este concepto ha cambiado desde que aparecieron las vesículas extracelulares o también llamados exosomos. Y no solamente los parásitos poseen estas vesículas extracelulares, también los hospederos también poseen, los mamíferos también poseen estas vesículas extracelulares. ¿Y estas vesículas qué son? Son como si fuese una especie de lisosomas, una especie de vacuolas, que contienen un sinnúmero de elementos. Pueden contener trazos de DNA, pueden tener RNA, RNA, de interferencia, pueden contener proteínas, pueden contener carbohidratos, lípidos o células receptoras. Hoy en día, se están haciendo bastante investigación de que ciertas vesículas extracelulares proceden ciertos receptores celulares en la superficie bilipídica que, inclusive, nos puede ayudar a clasificar qué tipo de vesícula es o nos puede ayudar a clasificar qué es lo que contiene esta vesícula. ¿no? Entonces, estas vesículas, por ejemplo, en esta imagen podemos observar de que si este fuera el parásito aquí a la izquierda, él es un organismo donador o productor de vesículas, existen varias formas de producción de las vesículas, ¿no? y estas van a ser liberadas hacia el medio externo. Estas vesículas van a tener un receptor, en este caso va a ser la célula receptora del hospedero, que tiene varias formas también de ingresar, ya sea por una fisión de membrana, sea por una endocitosis, o sea por, a través de un receptor específico. De tal, de una u otra forma, estas vesículas van a ingresar hacia la célula hospedera, puede ser una célula endotelial, puede ser una célula de la epidermis, puede ser un leucocito, puede ser un macrófago, un eosinófilo, etcétera, y estos van a tener un fin, que es modular a nivel interno la maquinaria de esa célula para que el parásito pueda tener un éxito durante su trayectoria o durante su colonización. Aquí nuevamente tenemos otra imagen, verán ustedes aquí la liberación de las vesículas que son internalizadas a los pederos y esto, existen varias publicaciones de diferentes parástitos, sobre todo elmintos, si no me equivoco, la primera publicación que apareció sobre vesículas extracelulares fue en el año 2012, el autor Marcilla, en el cual él reporta que los elmintos como fasiola, equinostoma y otro más que no recuerdo produce una gran cantidad de vesículas. Inclusive, la cantidad de proteínas que están contenidas dentro de esas vesículas extracelulares, inclusive, sin más no recuerdo, ellos relatan que es aproximadamente o alrededor del 50% de las proteínas que uno se creía que eran productos de secreción secreción. Entonces, esto nos da otro enfoque, nos generan otras teorías y la posibilidad de estudiar y entender un poco más cómo los elmintos pueden y han evolucionado de tal manera de que se han vuelto profesionales evadiendo la respuesta inmune. Aquí en esta revisión que les invito a que ustedes puedan tener una oportunidad puedan leerlo, es una revisión del grupo del Dr. Rick Meises, el grupo inglés, en los cuales miren ustedes aquí en la parte izquierda vemos una micropopía electrónica, una foto de micropopía electrónica viendo las diferentes formas de las vesículas extracelulares y las vemos en formas granulosas aquí porque están llenas de proteínas receptoras o proteínas de superficie. Ahora, lo usual es que el parásito en condiciones naturales de la infección va a liberar estas vesículas extracelulares, va a tener su efecto en su célula blanco y va a tener un éxito en la infección pero esta revisión también resulta interesante porque ellos nos dan una hipótesis esta revisión genera la siguiente hipótesis de que si se han hecho en algunos estudios experimentales que si uno utiliza la vesícula extracelular como molécula para como si como una futura vacuna como un algo para poder inyectar al hospedero y generar anticuerpos contra estas vesículas han encontrado de alguna manera una cierta inmunidad antiparasitaria y probablemente en el futuro se podría pensar hablar sobre producir vacunas contra para estos no a nivel de proteínas individuales o conjuntos de proteínas sino internalizadas dentro de vesículas extracelulares bueno todo esta este background que hemos hemos tenido ahora como introducción nos lleva al punto de que nosotros necesitamos entender nuestras nuestros organismos patógenos necesitamos entender nuestros parásitos y cómo ellos actúan y cuáles son las moléculas clave que ellos utilizan para poder modular esta respuesta inmune para poder entender y poder generar ciertos mecanismos de protección ya sea como vacunas ya sea métodos de diagnóstico para poder hacer una detección o diferenciación de estas especies de parásitos y esto con esto contribuir a reducir el impacto de las consecuencias del parasitismo en el mundo bueno ya que hemos hablado un poco de los parásitos vamos a hablar algo de proteónica bueno como su nombre lo indica la proteómica sería un análisis detallado global o en larga escala de el proteoma y qué es el proteoma el proteoma vendría a ser el conjunto de proteínas e isoformas pero la pregunta es por qué le llamamos proteoma es una especie de digamos así de jerga desde desde que apareció el término genoma para llamar al conjunto de genes que un organismo tenía entonces este genoma como ustedes pueden ver aquí en la imagen este genoma va a generar va a tener genes que van a ser transcritos y estos transcritos se llama de transcriptoma y estos transcritos muchos de ellos van a generar un producto de traducción llamado proteína al cual le vamos a llamar proteón pero también este conjunto de elementos también van a generar de alguna forma ciertos metabolitos ya que si asociamos a las proteínas que participan en diferentes ciclos o vías metabólicas también van a generar diferentes metabolitos y hoy en día también podemos hablar de el metaboloma o sea sea un lipidoma por ejemplo también tenemos un metaboloma entonces es importante entender ¿no? siempre que el flujo continuo va a ser a través del DNA donde está contenida toda la información y cuando la célula necesita en particular activar una proteína va a generar mecanismos para transcribir ciertos genes los cuales van a dar origen a las proteínas entonces hablando en términos técnicos el análisis proteómico va a depender de varios pasos en los cuales aquí en esta imagen los estamos dividiendo en cinco pasos el primer paso es tener la fuente de la cual nosotros vamos a obtener ese proteón entonces puede ser una célula mamífero puede ser diferente un organismo etcétera puede ser un parásito en el caso de esta exposición un parásito una bacteria un virus etcétera y esto vamos a de alguna manera tenemos que extraer sus proteínas estas proteínas pueden ser en solución pueden ser a través de una electroforetica que es uno de los métodos más utilizados para poder hacer un fraccionamiento de estas proteínas de su peso molecular luego tratarlas cortarlas con diferentes enzimas por ejemplo la tripsina es una la tripsina es una enzima que ampliamente se utiliza para poder hacer este tipo de digestión algunos algunos digamos procedimientos especiales para poder hacer el estudio como por ejemplo glicoproteínas fosoproteínas algunos métodos de purificación algunos métodos de enriquecimiento si uno está interesado en estudiar este tipo de proteínas y estos péptidos de alguna manera los vamos a analizar a través de de veros equipos como por ejemplo una separación por cromatografía de alta performance un HPLC unido a un espectrómetro de masas entonces esta esta información que nos va a dar el espectrómetro de masas está acoplado hacia un programa que hoy en día solamente se necesita tener el genoma secuenciado del organismo porque el genoma secuenciado nos genera los transcritos y estos transcritos nos generan las proteínas completas del genoma entonces sobre esa base de datos nosotros podemos encontrar como un rompecabezas estos péptidos a qué tipo de proteínas van a pertenecer entonces viéndolo en esta otra imagen vemos aquí un flujo continuo como les había indicado aquí hace una extracción de proteínas estas proteínas son digeridas en péptidos estos péptidos se llevan al espectrómetro de masas eso nos genera una información esta información nos lleva a encontrar la proteína y estas proteínas estas bases de datos de proteínas como por ejemplo el uniprot nos da un sinnúmero de informaciones de la proteína en algunos casos la proteína puede ser conocida en algunos casos la proteína puede ser homóloga por la similitud de la secuencia y a otra proteína muy parecida a los pederos por ejemplo o puede ser una proteína desconocida en el caso que dicen bueno yo tengo una proteína desconocida yo no sé qué cosa es sí pero justamente la secuencia de la proteína o los dominios de la proteína que son secuencias clave nos pueden decir alguna información de esa proteína la proteína no puede tener nombre pero sí nos puede dar un indicio que es de repente tiene un dominio muy parecido con un nivel de tripsina puede ser un dominio de repente muy parecido a una citoquina o una inmunoglobulina etcétera entonces ahí diversos trabajos empiezan a darles nombres a las proteínas desconocidas como las famosas like las famosas tripsin like protein una proteína parecida a la tripsin entonces y de alguna manera la única finalidad del análisis proteómico es responder una pregunta tenemos una pregunta y esa pregunta debe ser respondida entonces para eso utilizamos todas estas herramientas para poder ver si respondemos a nuestra gran pregunta bueno comenzamos con la obtención de las proteínas aquí en esta en este gráfico nosotros tenemos los diferentes elementos de un parásito por ejemplo puedo obtener huevos o tener larvas o tener adultos la forma como obtenemos esos huevos las larvas los adultos existen un sinnúmero de publicaciones que ustedes lo pueden encontrar en internet y si partimos de de un producto puro ya sea de huevos larvas o adultos podemos hacer una extracción y esto va a depender qué es lo que yo quiero estudiar a partir de este parásito quiero hacer un hacer un estudio total entonces yo tendría que hacer un estrato total de ese parásito no yo quiero estudiar los productos de que son yo quiero saber qué cosa está excretando excretando este parásito entonces yo tengo que ver la forma de cómo mantenerlo in vitro por un tiempo determinado en la cual esta larva esté totalmente viable o simplemente yo quiero estudiar la cutícula o el tegumento o en pocas palabras estudiar la superficie ya que si nos ponemos a pensar un poquito la superficie del parásito ya sea como adulto como larva es la que va a estar en contacto en contacto estrecho con los tejidos del organismo entonces también resulta interesante estudiar la cutícula o el tegumento entonces para estos casos un estado total puede ser un estado soluble o un estado insoluble ya que si nosotros hacemos un machacado de esta larva por ejemplo en esta foto y luego centrifugamos a 10.000 15.000 gravedades vamos a tener un sobrenadante y un pele el sobrenadante constituirá mi extracto soluble y el pele me constituirá el extracto insoluble si en el caso de la proteína de segregación tenemos proteínas secretadas por la vía clásica ¿qué quiere decir esto? las proteínas cuando son secretadas por la vía clásica generalmente cuando son creadas o creadas dentro de la célula ellos llevan un peptidio señal este peptidio señal es la que va a ayudar a esta proteína a ser secretada individualmente esa es la vía clásica necesita de una pequeña porción llamada de peptido para poder salir hacia el medio externo y la otra forma es a través de las vesículas extraceglulares existen otras formas también de secreción que no vamos a detallar en esta presentación en el caso de la cutícula o el tegúmeno también ver qué técnicas nos van a ayudar a poder obtener la cutícula o el tegúmeno de este parácter ya sea por el uso de enzimas por ejemplo una incubación breve con una tripsina nos va a hacer un peeling a esta bacteria perdón a esta larva o el uso de ciertos detergentes por ejemplo hay un existe un detergente cationico llamado CETAP el cetril metil bromide no recuerdo muy bien el termo pero es las iniciales es CETAP C-T-A-B de B labial es un es un detergente cationico que va a ser un peeling más activo a este a este parásito porque en el caso de los nematodes se ha visto de que la superficie de los nematodes principalmente de las larvas está cargado negativamente entonces si yo tengo cargas negativas en la superficie un detergente cationico va a poder hacer una extensión más eficiente no en tanto uno puede también experimentar con otros tipos de detergentes bueno para el estado total tenemos un tratamiento con nitrógeno líquido el nitrógeno líquido va a congelar en bajas temperaturas y podemos utilizar un shock térmico para poder desintegrar el soma el cuerpo del parásito y de esta manera poder obtener un extracto soluble y un extracto insoluble podemos utilizar también la sonicación entonces también la sonicación nos va a ayudar a poder obtener este extracto total del parásito o en algunos casos se utiliza también la prensa francesa es un equipo especial que como su nombre lo indica es una prensa que nos va a ayudar a alisar las células del parásito y eso va a depender del tipo de parásito ya que en el caso de cestodes o trematodes digamos son más el cuerpo es más blando si lo comparamos de repente con un nemato la cutícula es un poco más resistente en el caso de los productos de secreción secreción bueno aquí en esta imagen en este diagrama de flujo yo les he colocado diferentes posibilidades hay grupos por ejemplo que han utilizado medios de cultivo celular los cuales pueden utilizar un medio repemidice 40 un medio medio mínimo esencial modificado por duvelco medio 199 un medio de hams etcétera existen varios tipos de medios generalmente los medios llevan rojo de fenol que es un control es un es un se utiliza para controlar es un indicador de ph no generalmente es rojo porque el ph es alrededor de 7.2 7.4 sin embargo existen se venden variantes de medio de cultivo sin el rojo de fenol ya que en algunos casos el rojo de fenol puede pues de alguna manera interferir en los otros pasos por ejemplo dosaje proteínas tendríamos que hacer una diálisis para poder eliminar totalmente el rojo de fenol etcétera en algunos casos no es necesario utilizar un medio de cultivo celular que sea tan enriquecido podremos utilizar una solución salina balanceada puede ser una solución salina tamponada como el pbs un pbs de dulbeco es un pbs que contiene además de contener sodio y fosfatos también contiene magnesio cloro de calcio una solución balanceada de hans que también tiene todos los electrolitos o una solución balanceada de r entonces es un medio mínimo mínimo solamente que nos va a proporcionar ph y de repente algunos algunos electrolitos para digamos tener una viabilidad mínima del parásito dependiendo del experimento o en algunos casos como se ha mencionado para fasiolepática la rejugitación que es provocado por un shock térmico y esta rejugitación no es más que colocar al parásito en diferentes temperaturas lo coloco a 37 o 40 grados celsius por unos minutos y luego lo llevo al hielo ese cambio de temperatura va a ser de que en este caso la fasciola va a poder rejugitar y eso se ve inclusive se ve in vitro como ella rejugita un contenido oscuro entonces eso también puede ser utilizado realmente hace como 10 años para acá creo que ya no se está utilizando mucho la rejugitación entonces porque se ha visto de que en ese shock térmico muchas moléculas de superficie pueden ser liberadas entonces ya no se estaría hablando de productos de secreción sino sería de algo contaminado con proteínas de superficie para el caso de proteínas de superficie tenemos como se había mencionado cutícula en el caso de los nematodes de aumento en el caso de los temates los éstodes tenemos por ejemplo diversas estrategias ya les había comentado el uso de detergentes aquí les decía de los catélicos como el setup sin embargo pueden utilizar el SDS que es un detergente aniónico el SHAPS que es un detergente suiteriónico un detergente situeriónico es un detergente que va a tener tanto cargas positivas como cargas negativas o el uso de detergentes no iónicos como por ejemplo el TON X100 el TON 114 o el famoso detergente que se utiliza en serología que es el TWIN 20 que también es un detergente no iónico son detergentes que no tienen iones entonces la acción va a ser más por el detergente la acción detergente la naturaleza química del detergente de tratar de rescatar o extraer una proteína de la superficie tenemos también el uso de eczimas como la tripsina la colagenasa la eslastasa que en varias publicaciones se ha observado el uso de estas eczimas para poder hacer un peeling a la superficie de los parásitos y así obtener una fuente de proteínas en el caso de tegumento también detergentes e enzimas y en algunos casos se mencionan inclusive sales de calcio bueno no sé cuál es el fundamento de utilizar las sales del calcio me parece que ellos corroen de alguna manera las partículas de calcio o las cristales de calcio van a digamos arañar digamos ahora sí el tegumento y de esta manera se obtiene algún material del tegumento de los trematos en el caso de si no me equivoco de escritosoba manzón y que se ha trabajado con sales de calcio bueno una vez que tenemos nuestra proteína una vez que tenemos nuestras proteínas que hemos extraído de una u otra forma tenemos dos opciones o la analizamos en forma líquida como habían visto ustedes en el diagrama anterior los diagramas anteriores o hacemos un fraccionamiento a través de la electroforesis el sistema de electroforesis más utilizado hoy en día es el sistema de electroforesis en gel de poliapilamide en este caso hacemos una separación de acuerdo al peso molecular y en este caso si queremos trabajar a través del peso molecular se hace la siguiente estrategia tenemos que utilizar el detergente aniónico SDS y si queremos reducir y desdoblar más esta proteína viéndolo como un sistema una conformación tridimensional el uso de agentes reductores como el 2-mercapetanol o como el litio-traditol aquí en la imagen nosotros tenemos el SDS y el 2-mercapetanol el SDS le va a conferir va a tener dos funciones va a desdoblar la proteína ya que la conformación de la proteína se va a deber a las puentes de hidrógeno que se va a encontrar entre los diferentes aminoácidos se va a juntar y este SDS lo que va a hacer le va a dar una carga neta negativa pero la limitación del SDS es que el SDS no puede romper puentes de sulfuro entonces para eso nosotros hacemos uso de este 2-mercapetanol para poder quebrar estos puentes de sulfuro y de esta manera tenemos esta proteína de una conformación una cierta conformación va a convertirse en una gran cadena polipeptide en algunos casos cuando son proteínas complejas de sus unidades A, B, T, gamma muchas veces esa unión está hecha por enlace de sulfuro y ese mercapetanol va a dividir por ejemplo les pongo el caso de una inmunoglobulina G la inmunoglobulina G está formada por cadenas pesadas y por cadenas ligeras entonces son dímeros ya que tiene una forma de una Y pero si nosotros hacemos el tratamiento con SDS el SDS solamente le va a dar carga negativa y el anticuerpo la inmunoglobulina va a migrar con un peso total que es 150 kilos de alto 155 kilos de alto sin embargo si utilizamos mercapetanol el mercado de etanol en cierta concentración va a quebrar después de sulfuro y esta inmunoglobulina va a aparecer como dos bandas una banda de las cadenas pesadas que son de si no me equivoco son de 55 50 kilos de alto y las cadenas ligeras son de 25 kilos de alto entonces va a depender cuáles van a ser mis condiciones para yo poder analizar si quiero analizar la proteína entera o quiero analizar la proteína en sus unidades entonces las condiciones de incubación de esta de esta este esta solución que contiene SDS y mecavetanol puede variar las diferentes publicaciones apuntan de que la mayoría por ejemplo utiliza 95 grados Celsius por 5 minutos esto de natura a la proteína sin embargo en algunos casos existen proteínas que son muy delicadas por decirlo así entonces otros autores han optado por decir bajarle la temperatura a 75 grados Celsius y aumentar el tiempo 15 minutos sin embargo otros autores dicen no no vamos a utilizar eso porque de repente no tenemos una estufa que nos dé esas condiciones de temperatura pero si tenemos una estufa de 37 grados Celsius entonces que podemos hacer le damos más tiempo 40 minutos una hora para que el SDS y el 2 mercabetanol puedan ejercer su efecto en la proteína una vez que tenemos nuestras cadenas polipeptídicas ya tratadas con estos dos elementos químicos con estos compuestos químicos perdón hacemos la electroforesis en gel de poliquilamina y para eso tenemos un gel de poliquilamina ustedes van a ver aquí en este diagrama que este gel contiene diferentes poros y dependiendo del tamaño de poro es que nosotros vamos a tener mayor o menor resolución dependiendo de lo que nosotros queremos separar bueno en fin aquí es una gel de poliquilamina diferentes pH es un pH neutro digamos casi neutro en la parte superior que es el gel de apilamiento o el staking gel y el gel de separación que prácticamente es el gel donde se van a separar las proteínas y le aplicamos corriente eléctrica un polo positivo que va a estar en la parte inferior y un polo negativo en la parte superior como las proteínas están todas cargadas negativamente van a migrar hacia el polo positivo y de esta manera la separación como les comenté va a ser de acuerdo a el peso molecular las proteínas más pesadas van a van a migrar con una velocidad más lenta y van a quedar en la parte superior y las proteínas más pequeñas van a migrar más rápido y por lo tanto se van a situar en la parte inferior y de esa manera nosotros tenemos una separación de proteínas de acuerdo al peso molecular proteínas de bajo peso molecular proteínas de peso molecular intermedio y proteínas de alto peso molecular las condiciones bueno son condiciones prácticamente estándares va a depender del tipo del equipo que uno está utilizando en el laboratorio generalmente se le da 10 minutos entre 80 a 100 voltios para que las proteínas se reordenen en este gel de apilamiento y se reordenen para que luego al aumentar el voltaje puedan separarse porque le estamos dando más fuerza de corriente eléctrica para que estas proteínas puedan separarse es obvio que le tenemos que dar un tiempo porque entre más o menos entre una 100 minutos 60 a 100 minutos más o menos es ideal para separar las proteínas pero eso va a depender del tamaño del gel generalmente hoy en día lo que más utiliza son minigeles de la marca BioRat de la marca Termo etcétera la mayoría son en formato de minigel entonces lo que se recomienda siempre es darle un tiempo adecuado para que las proteínas puedan separarse sobre el gel y este tampón este buffer que contiene SDS y el mercado también contiene azul de bromofenol que es un indicado de pH y la otra función del azul de bromofenol es de que también cuando el azul de bromofenol llegue a atingir cuando llegue al extremo inferior del gel es un indicativo donde uno ya debe parar la corrida porque el azul de bromofenol va a correr más rápido que una proteína entonces no debemos dejar caer el gel o por lo menos no dejar mucho tiempo después que haya caído el azul de bromofenol porque si no corremos el riesgo de perder proteínas de bajo molécula entonces dependiendo del tipo de proteína que queremos estudiar existen diferentes porcentajes de gel por ejemplo aquí tenemos un gel de 6% miren ustedes aquí es ideal para poder separar proteínas de alto de la molécula 200 100 50 75 bueno 45 puede ser el extremo si existen proteínas de bajo menores a 45 todas probablemente van a estar aquí no todavía no se han separado entonces dependiendo de la cantidad o el tamaño del poro es que tenemos que saber elegir la concentración de la poro equidamida 8% 10% 12% pregunta William yo tengo una mezcla de proteínas y yo nunca he utilizado no tengo idea de qué porcentaje de gel voy a utilizar yo les recomendaría un 10% porque porque el 10% tiene una tendencia a separar muy bien las proteínas de alto puestor molecular intermedio y bajo si por A o B tenemos una gran cantidad de proteínas de bajo puestor molecular eso nos daría los resultados de este gel de 10% nos daría la respuesta para decir si utilizamos 12 14 15% o si la cantidad de proteínas estaban aquí entonces eso no es indicativo de que tenemos que utilizar una de menor 8 o de 6 usualmente se utiliza entre 7 a 8% para proteínas de peso molecular de alto peso molecular bien una vez que hemos separado nuestras proteínas por electroforesis tenemos que hacer transferencias en el caso que nosotros queremos hacer el análisis a través de anticuerpos es decir hemos separado las proteínas pero queremos saber cuáles esas proteínas son antígenos entonces necesitamos anticuerpos y en este caso la fuente de anticuerpos puede ser el suero de un paciente infectado o un pool de suero de pacientes infectados entonces las condiciones de la transferencia como ustedes lo ven aquí en el gráfico existe todo un protocolo en forma de sándwich eso no vamos a detallarlo ahora no es importante pero si es importante hablar sobre las condiciones de la transferencia es importante siempre seguir las recomendaciones del manual del equipo que ustedes estén utilizando porque ya se han dado casos en los cuales dicen bueno pero yo he visto en una publicación han utilizado amperaje el problema del amperaje es que el amperaje significa resistencia y si yo pongo una resistencia constante va a pasar lo mismo que en una ducha eléctrica si yo pongo una poca cantidad de agua y le pongo al máximo en algún momento el agua se va a calentar tanto la resistencia se va vas a forzar la resistencia que con el tiempo eso va pues se va a quemar entonces lo que se recomienda es voltaje constante puede ser durante dos horas en otros casos yo he utilizado bastante 100 voltios por dos horas o en el caso que digan bueno William yo quiero hacer mi transferencia pero yo tengo un compromiso tengo que salir y no me voy a no puedo quedar las dos horas muy bien puedes tener la otra opción la otra opción sería 30 voltios durante 18 horas es decir de un día para otro lo dejas a 30 voltios y la transferencia va a ser más lenta pero vas a lograr transferir las proteínas del gel a la membrana y cuando hablamos de membrana puede ser membrana nitrocelulosa que es la membrana más utilizada pero también se utiliza la de la membrana de PVDF particularmente a mí a mí me gusta trabajar mucho más con nitrocelulosa bueno cada cada persona tiene su digamos su preferencia en el caso yo he trabajado con PVDF actualmente trabajo con PVDF y les digo que es un poquito fastidioso trabajar con PVDF porque el PVDF si bien es cierto es más resistente no es tan quebradizo como la nitrocelulosa las desventajas son varias que el PVDF por ejemplo es una membrana hidrofóbica que para poderla activarla tengo que sumergirla en metanol y si por agua me descuido y la membrana se seca se vuelve nuevamente hidrofóbica y tengo que volver a hidratarla con metanol para que se vuelva hidrofílica entonces es un poquito fastidioso y consume bastante metanol entonces para los que de repente están en la duda si utiliza nitrocelulosa o PVDF les recomiendo mil veces nitrocelulosa porque es una inclusive para hacer coloraciones de nitrato de plata con nitrocelulosa para ver el perfil proteico de la separación de proteínas para colorear el padrón de peso molecular etcétera es excelente la nitrocelulosa bien aquí tenemos finalmente el último paso del western gloss que sería la inmunodetección aquí tenemos nuestra membrana tenemos nuestra proteína que ha sido separada mediante electrophoresis y ha sido transferida a esta membrana si la proteína es un antígeno va a ser reconocida por un anticuerpo primario presente en la muestra de suero ¿no? y este a su vez se va a agregar un anticuerpo secundario ¿no? conjugado con una enzima generalmente hoy en día la tendencia es trabajar con peroxidasa sin embargo tenemos anticuerpos conjugados con pastas de alcalina etcétera y si nosotros estamos trabajando o queremos detectar anticuerpos IgG es obvio que tenemos que utilizar anticuerpos anti-IgG o anti-IgM o anti-IgA o anti-IgE dependiendo del estudio el tipo de anticuerpo que nosotros queremos detectar entonces se agrega un substrato generalmente puede ser si es para peroxidasa existen varios tipos de substratos para peroxidasa por ejemplo de aminobensidina tetrametilbensidina y otros alfaploronactol y el producto va a ser coloreado ¿cuál es la diferencia entre estos substratos que utilizan para las pruebas de Westerblot y los substratos que utilizan para las pruebas de ELISA es que los substratos van a generar productos precipitables es decir donde hubo la reacción antígeno-anticuerpo estos productos van a ser insolubles y se van a precipitar muy diferente de un ELISA en los cuales los substratos tanto el substrato como el producto son solubles entonces esa es la la diferencia entre hacer un doteliza o hacer un Westerblot que utilizan substratos que van a generar productos precipitados muy importante y no debemos olvidar de que antes de realizar el inmunizayo y antes de incubar con el anticuerpo primario nosotros debemos bloquear los sitios libres de la nitrocelulosa que no contienen antígenos con alguna proteína bloqueante puede ser leche descremada porque la leche descremada tiene la leche tiene proteínas aparte la caseína tiene las famosas whey protein y diferentes tipos de proteínas entonces es lo más barato que se puede utilizar leche descremada no puede ser de cualquier marca por ejemplo aquí en Sao Paulo utilizan marca Nestlé marca Carnage o marca la vaquita etcétera leche descremada de ser posible sin embargo yo ya he visto grupos de investigación que utilizan leche semidescremada porque a veces en el lugar no hay leche descremada o es muy caro se puede utilizar una semidescremada en polo para diluir podemos utilizar caseína podemos utilizar albumina acérica bovina ya que depende de los si tiene la albumina acérica bovina es un poquito más cara o inclusive gelatina ya hay trabajos que se han publicado utilizando gelatina si aquella gelatina sin sabor que nos lo ven en granulado o en polvo en los supermercados podemos utilizarla como una fuente de proteína lo importante es que las membranas sean bloqueadas ¿por qué? porque si la membrana no es bloqueada este anticuerpo es una proteína esta proteína tiene cargas porque es una molécula nativa y esta membrana es cargada tiene cargas entonces esta proteína puede adherirse a la membrana de forma inespecífica y al momento que nosotros agreguemos anticuerpo secundario este anticuerpo secundario su única función es detectar cualquier molécula de inmunoglobulina sea IgG IgM IgA IgG dependiendo del tipo de anticuerpo conjugado y ahí es donde va a aparecer una reacción inespecífica por eso es importante bloquear la membrana e inclusive utilizar como diluyente del suero y del cuerpo conjugado la solución bloqueadora bien otra variante de la electroforesis que se utiliza bastante en algún momento se dejó de utilizar y ahora se está volviendo a utilizar nuevamente es la electroforesis bidimensional como si no me implica tiene dos dimensiones la primera dimensión es separar las proteínas de acuerdo al pH si existen proteínas ácidas proteínas neutras proteínas alcalinas y esas hay que separarlas de acuerdo a su pH o llamado punto es eléctrico y luego una vez que la hemos separado en la primera dimensión tenemos que separarlas de acuerdo al peso molecular es obvio de que estas proteínas en su forma nativa han sido separadas de acuerdo a su pH o su punto es eléctrico tienen que ser tratadas con nitriotraitor y otro componente que vamos a ver ahora en los siguientes slides para tratarlas para que tengan carga negativa y puedan ser separadas de acuerdo al peso molecular si este gel lo transferimos de forma similar como ustedes ya tuviéramos oportunidad de ver en los siguientes anteriores podemos hacer un western blot o un inmunoblot bidimensional y de esta manera podemos averiguar podemos reconocer cuáles de esos spots son inmunogénicos y cuáles de los spots no son inmunogénicos y eso nos daría una mayor información para poder saber cuál sería mi proteína inmunogénica o mis antígenos si estamos pensando en querer explorar cuál sería un antígeno ideal en los casos en los cuales uno utiliza un extracto de algún parásito para hacer una prueba de lisa western blot y nos sale en reacción cruzada entonces nosotros teníamos que analizar cuáles son las proteínas específicas de ese parásito y cuáles son las proteínas de reacción cruzada entonces esta electrosis 2D nos puede ayudar bien una vez que hemos separado nuestras proteínas mediante un gel o en el caso que hemos hecho un análisis o un fraccionamiento o una obtención de la fuente de las proteínas del parásito lo que tenemos que hacer el siguiente paso es hacer una digestión la digestión puede ser en solución ya sea del extracto directo en el cual hemos hecho separación o podemos nosotros cortar las diferentes bandas ya sea a partir del gel podemos cortar el gel en diferentes pedacitos o podemos de repente tenemos interés en esta banda de este peso molecular y quiero saber qué proteína hace esta nombre y ha pedido esta proteína entonces lo primero que voy a hacer es hacer una digestión la digestión va a ser en solución o va a ser en gel entonces esta digestión previamente tiene que ser tratada antes de pasar por la por la enzima tiene que haber una reducción tiene que haber una alquilación y finalmente la digestión por la tripsi entonces una vez que hemos digerido estos péptidos los vamos a recuperar los vamos a lavar los vamos a tratar enriquecer a través de unas columnas de cromatografía no existen unas minicolumnas y estos péptidos limpios van a pasar hacia el análisis de espectrometría de masas aquí tenemos en esta imagen la reducción conditivo tritol que es un análogo del 2-mecavoternol que se utilizó en la electropresis de poliquilamida la función es que si alguna proteína aún contiene enlaces de sulfuro este DTT se va a asegurar en que se van a quebrar estos puentes de sulfuro William pero anteriormente utilizaron 2-mecavoternol ¿por qué ahora utilizamos el DTT la diferencia es que el DTT tiende a hacer una reducción más permanente cuando comparada con el 2-mecavoternol 2 la literatura indica que el 2-mecavoternol es más tóxico que el DTT eso es relativo porque han aparecido también publicaciones que dicen que no que el DTT es igual del 2-mecavoternol en fin no vamos a entrar en detalles lo que sí vamos a proseguir es que una vez que hacemos la reducción con DTT esta proteína tiene que estos enlaces SH tienen que ser inactivados y los inactivados alquilándolo con aquí podemos ver con la yodoacetamida la yodoacetamida lo que va a hacer es va a bloquear estos enlaces SH porque si nosotros no bloqueamos de alguna manera estos enlaces se van a unir y van a formar nuevamente los enlaces disulfuro entonces tenemos que asegurarnos que estos enlaces que han sido cortados producidos por el de la yodoacetamida deben ser inactivados permanentemente con la yodoacetamida William pero por qué yo tengo que hacer eso porque yo no lo hago en forma natural tengo mi proteína y la infecto en su forma nativa y la infecto directamente con la tripsina el problema es que la tripsina si nosotros echamos a digerir proteínas nativas con la tripsina la tripsina no va a tener oportunidad de digerir totalmente a la proteína van a ver probablemente el núcleo interno la parte interna de la proteína no va a poder ser digerida y lo va a ser muy poco lo que vamos a tener de peptidios a partir de una proteína nativa entonces es importante este paso de reducción y alquilación para tener cadenas suavizadas de la proteína es decir cadenas polipeptídicas y llegamos al paso de la digestión enzimática muchos laboratorios recomiendan y esto se ha vuelto ya algo clásico utilizar tripsina para poder digerir las proteínas William pero pregunta yo tengo una infinidad de enzimas ¿por qué no puedo utilizar otras otras enzimas a diferencia de la tripsina? ya les diré el porqué otra enzima que también se utiliza o que viene siendo utilizada es la quimiotripsina ¿no? si ustedes ven aquí la tripsina tiene una particular de que va a reconocer va a cortar o clivar enlaces donde haya arginina o lisina pero en la parte C terminal es decir si en mi secuencia yo tengo una arginina o lisina aquí donde termina es la parte C terminal va a haber el corte por la tripsina en el caso de la quimiotripsina va a ser en la región C terminal de fenilalanina tirosina o triptófano de forma más específica sin embargo existe en alguna literatura de que se ha observado de que la quimiotripsina también puede cortar en leucina metionina e histidina ahora estos tres aminoácidos si no me equivoco son aminoácidos apolares entonces en ciertos casos o en casos de proteínas que sean pobres en arginina y lisina probablemente tengamos que hacer un corte una digestión enzimática con quimiotripsina porque si ustedes ven tienen diferentes aminoácidos son diferentes aminoácidos los blancos para estas enzimas entonces aquí en este ejemplo en intermedio vemos aquí la tripsina va a cortar aquí en la lisina en la arginina o en la quimiotripsina va a tener diferentes tipos si utilizamos dos tipos de enzimas al mismo tiempo vamos a tener más cortes pero también vamos a tener una chance de perder peptidios muy pequeños en los cuales el rendimiento de peptidios de un tamaño adecuado para que sean leídos por el espectro de masos va a ser menor y un pobre rendimiento de peptidios ideales puede significar de que nuestro experimento de identificación de proteína se vaya al tacho entonces es importante tomar en cuenta esto bueno aquí tenemos un ejemplo de un polipeptido de 47 aminoácidos ustedes pueden ver aquí algo más ejemplo más práctico para que me puedan entender tengo este peptidio esta es la secuencia de la región terminal inicia aquí en la región C terminal aquí y estamos viendo aquí el corte por la tripsina miren ustedes la tripsina reconoce una la C terminal de una arginina y va a cortar aquí aquí también puede cortar aquí también una lisina etcétera después de la digestión con la tripsina ustedes se van a dar cuenta de que van a ver péptidos de cierto tamaño como también van a ver dipéptidos o monopéptidos entonces estos dipéptidos triptéptidos o cuatripéptidos probablemente cuando se pase por la cromatografía o por el láser del espectrómetro de masas probablemente no sean leídos y probablemente una dos tres cuatro y cinco peptidios van a ser los que finalmente van a entrar a ser reconocidos por el espectrómetro de masas ¿cuáles son las condiciones de digestión de la tripsina? bueno es también algo estandarizado que realmente se utiliza una dilución o una proporción de la enzima es decir para 20 volúmenes o 20 partes de proteína o una parte de la tripsina o una en 50 ¿cuál es el buffer ideal? el pH puede ser un buffer bicarbonato bicarbonato de sodio bicarbonato de amonio puede ser un buffer tris 50 milimolar el pH es 8 sin embargo la tripsina puede actuar entre un rango de 7 a 9 pero el pH ideal es 8 temperatura 37 grados celsius tiempo de incubación entre 4 a 18 horas no hay ningún problema si le dejamos de un día para otro mejor aún porque así le damos el tiempo a que la enzima pueda cortar lo máximo posible en todos los sitios de corte de nuestra proteína ven aquí tenemos otro ejemplo práctico aquí yo he seleccionado esta es la la página del Uniprot en la parte superior nosotros tenemos el enlace el Uniprot Uniprot.org y luego esto voy a mencionarles a ustedes más adelante solamente voy a mencionarles aquí que yo he elegido una proteína al azar por ejemplo la crucipaina del triparonsoma cruci que han tenido oportunidad de hablar de este parásito también y yo voy a seleccionar esta proteína y yo quiero saber si mi tripsina o mi quimiotripsina son ideales o van a ser ideales para poder generar buenos péptidos de esta proteína entonces yo puedo hacer un análisis en sí y con eso también cuando hablamos de proteómica no solamente es trabajar en esa parte que les comenté es también tener una base un background mínimo de bioinformática entonces miren ustedes aquí yo ya tengo mi en formato FASTA mi secuencia de la crucipaina aquí tenemos la metionina y aquí tenemos la parte final sin embargo si uno ve en la literatura ven que la crucipaina es producida como una pro proteína esta proteína hay una región la región en el terminal se va a escindir se va a clivar y la forma activa de la proteína que vamos a encontrar en el parásito que el parásito finalmente elimina es una parte de esta proteína que comienza en alanina entonces esta región que está aquí resaltada en plomo es la que yo he elegido para analizar si mi atripsina o quimioatripsina puede cortar y cuántos peptos puede generar entonces voy a utilizar esta página web en el expasi el peptide cuter el cual aquí simplemente pego la secuencia de la proteína a analizar y le doy perform para poder que ella pueda analizar en la parte superior la parte perdón en la parte inferior nosotros tenemos la elección aquí tiene una gran gama de enzimas que podemos trabajar inclusive también algunos químicos como ácido fórmico etcétera pepsina también aquí tenemos peptidazas de bacterias proteínas acá etcétera entonces en este caso yo voy a darle un clic aquí en en tripsina aquí también hay una opción en la cual yo quiero obtener con tripsina o quimiotripsina pero en este caso le vamos a dar clic solamente aquí en la tripsina y aquí podemos obtener podemos indicar cuál es la cantidad de aminoácidos que quiere que los resultados se presenten por cantidades de 50 de 100 de 70 80 etcétera y una tabla entonces yo he elegido en 50 aminoácidos para que puedan ustedes ver tranquilamente aquí en la pantalla y una tabla de los la secuencia de peptidos entonces al darle clic vemos aquí que la tripsina miren ustedes desde el inicio hacia el fin ha generado diferentes peptidos de diferentes tamaños y como les decía probablemente estos aminoácidos o dipéptidos o tripeptidos probablemente no sean reconocidos por el espectrometro de masas y probablemente los peptidos más grandes o los intermedios sean los que me dean la información de que esa proteína X que yo estoy analizando corresponda a la crucipa mide aquí es con tripsina aquí tenemos miren aquí ustedes en el mapa donde la tripsina comenzó a cortar a la crucipa entonces esto nos da una idea de que si yo voy a utilizar en el experimento tripsina tengo la certeza de que yo voy a tener una buena cantidad de tripsina William y si yo utilizo quimiotripsina bueno vamos a ver que ocurre con la quimiotripsina miren ustedes aquí he cambiado tripsina por quimiotripsina y miren como la quimiotripsina tiene una mayor cantidad de aminoácidos blancos entonces se van a generar diferentes cantidades de peptidios entonces va a depender yo puedo hacer un análisis utilizando tripsina o quimiotripsina ¿no? pero no puedo hacer ambos porque miren la quimiotripsina cuánta cantidad de peptidios ha generado si yo agrego quimiotripsina probablemente perdón la tripsina probablemente la tripsina va a empezar a cortar por aquí y yo voy a tener peptidios más pequeños y probablemente no tengo una buena calidad de análisis por masas ve aquí ustedes ven aquí la cantidad de sitios blancos de la quimiotripsina en fin una vez que ya tenemos nuestros péptidos cortados y digeridos por la por la por la enzima por las enzimas tripsina quimiotripsina tenemos que hacer una limpieza de estas de estos peptidios y por eso se utiliza las columnas C18 para una fase reversa con una cromatografía de alta performance entonces esta columna contiene unas pelotitas unas bolitas de una estructura llamada C18 son estructuras obviamente como su nombre lo indica son cadenas de 18 carbonos que son altamente hidrofóbicas y estas van a tener la función de poder retener compuestos hidrofóbicos o peptidios hidrofóbicos y separarlas de los peptidios hidrofóbicos entonces vamos a tener una cierta separación por hidrofóbicidad y de esta manera podemos reordenar nuestros 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 si perdón si nos das un momento me parece que separó la grabación por parte de los compañeros la van a retomar Roberto ok mil gracias William solo un momento si ¿cuántos tiempo tenemos? ahorita bueno de hecho si si tomas un poco más de la hora y media adelante no hay ningún problema te felicito está súper interesante tu conferencia solamente no se pierdan los chicos de la grabación ok ok me avisan entonces si solo un momento ¿hay alguna situación Rob? Roberto doctora Diana de repente voy a tener que volver a entrar no sé si damos un momento ok dice Rob que continúes adelante adelante seguimos adelante muchas gracias William listo les comentaba de que una vez nuestros péptidos y además que tenemos nuestros péptidos tenemos que purificarlos limpiarlos a través de esta columna de 618 una parte importantísima para que estos péptidos puedan recién ingresar hacia nuestro equipo de masas entonces miren ustedes en este gráfico la fase reversa es la que actualmente se está utilizando para diversos tipos de moléculas incluyendo lo que son proteínas aquí tenemos el espectrómetro de masas no vamos a entrar en detalles también porque es una cuestión es algo extenso simplemente les voy a mostrar aquí los pasos es un equipo que tiene un analizador de las masas hay un hay un sistema de colisión los péptidos son digamos expulsados en una gran velocidad y existe un láser que los va a detectar estos láser este analizador de las masas nos va a generar picos este es el equipo en el cual por ejemplo es un es un es un es un acoplado a una a un equipo de HPLC aquí está a la izquierda el equipo de HPLC y aquí a la derecha está el acelerador de masas entonces aquí se purifican o se reordenan los péptidos los cuales van a pasar al equipo de las masas entonces en el equipo de las masas les decía que va a haber un expulsor de péptidos cargados se necesita temperatura para poder cargarlos estos péptidos y van a ser llevados hacia un láser que los va a detectar entonces dependiendo del detector va a generar un valor y este valor lo tenemos aquí entonces dependiendo del valor eso nos va a corresponder a un tamaño en Daltos entonces ya el equipo está calibrado para que si cierto tamaño en Daltos nos va a corresponder a cierta cadena de aminoácidos entonces el equipo ya nos va a predecir cuál es la secuencia de aminoácidos entonces lo que lo que vamos lo que nos interesa de estas masas no es analizar estos picos esto ya lo dejamos para los químicos ellos los químicos ellos van a saber entender que la carga más eso para nosotros no nos va a ayudar mucho al contrario nos va a generar conflictos nos va a dificultar nuestra vida lo que nosotros deseamos entender es finalmente qué es lo que nos va a dar aquí por ejemplo ustedes pueden ver que los diferentes picos van a significar diferentes tipos de moléculas o una misma molécula como ustedes ven aquí en el caso de las glicanas pero que tienen diferentes moléculas son similares pero no son idénticas y eso va a depender del tipo de peso molecular nos puede dar un indicio a que van a ser variantes de un tipo de glicana bueno finalmente ya tenemos nuestro ojo de resultados es lo que en mi caso me entregaron a mí me dijeron bueno William aquí está tu ojo de resultados hay una serie de gráficos que tenemos que ver aquí bueno eso no nos ayuda mucho aquí también tenemos más gráficos que nos van a decir la calidad del del producto la calidad la forma de cómo se ha hecho la lectura de los masas que tampoco me va me va a servir de ayuda lo que sí me va a servir de ayuda es algunos datos bueno aquí el tipo de de corte con tripsina quimiotripsina etcétera y finalmente tenemos nuestra información finalmente tenemos nuestra información nuestra base de datos y aquí nosotros tenemos los nombres de las proteínas es lo que ya realmente finalmente nosotros tenemos nuestras proteínas aquí esta es la sesión el código uniprot eso es lo interesante que ya te llega el código uniprot y si uno entra con este código al sistema uniprot nos va a dar todas las características de la proteína entonces aquí nos da una serie de parámetros por ejemplo la calidad de la proteína o sea cuánto de la proteína se ha cubierto por ejemplo aquí 16% de la proteína por ejemplo esta proteína aquí indicada con la flecha es una enolaza el cual me dice el peso molecular teórico cuántos peptidos ha podido identificar cuántos peptidos únicos ya que cuando hablamos de peptidos puede ocurrir el caso de que existe una secuencia de peptido que es muy similar entre varias proteínas pero existen también secuencias de peptidos únicas que solamente esa proteína en particular latina no lo tiene otra más entonces aquí vemos eso y aquí por ejemplo tomando en cuenta este ejemplo de la enolaza vemos aquí esos peptidos que les había comentado miren ustedes aquí resaltados estos peptidos son los 1, 2, 3, 4, 5 peptidos que son únicos de la enolaza en este caso del parásito estrogilores venezuelense y les estoy mostrando yo parte de mi trabajo de la tesis aquí él ha podido identificar aquí nos da una serie de parámetros ¿no? característica de los peptidios y por ejemplo en especial del péptido más representativo que es este péptido de aquí ¿no? este de aquí que ustedes ven aquí es el péptido en el cual en el gráfico nos está mencionando cuál es el pico él nos da un gráfico en lo cual cuando vemos picos rojos van a significar que son picos válidos picos de una lectura válida que es algo real cuando vemos picos negros picos pequeños inclusive pueden ser grandes son una especie de ruido es como cuando uno hace un elisa y siempre va a haber una lectura de fondo entonces esos picos negros es que el equipo está tratando de dar la mayor performance para hacer una lectura y en ese objetivo de dar mayor performance él puede cometer errores y generar picos pueden ser residuos de algún químico etcétera entonces lo importante son los picos rojos entonces aquí miren ustedes como cuando uno se hace miren la diferencia de esta enolaza que tiene cinco peptidios ustedes hacemos un enriquecimiento de repente cortamos solamente la banda de la enolaza miren ustedes la cantidad de peptidios 11 peptidios inclusive hay peptidos que se entrelazan ¿no? entrelazan ustedes pueden ver ahí en la tabla tenemos peptidios que se van a superponer aquí por ejemplo cuando tenemos peptidios grandes etcétera entonces de esa manera se ha identificado una enolaza de 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 y bueno ya que tenemos nuestra aquí juntamente con ustedes entonces aquí tenemos nuestra nuestra página Uniprot aquí está la Uniprot y nosotros vamos a a adicionar nuestra nuestra proteína está el código código la enolaza y nos va a dar la función bueno las características de la proteína las vías metabólicas etcétera solo para que ustedes puedan ver los dominios este Uniprot es una nueva versión que creo que se ha lanzado ahora en abril o en mayo una nueva versión de Uniprot me da una serie de de características de de esta de esta proteína en este caso de esta enzima los nombres miren ustedes si ustedes recuerdan eh 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 en la tabla se mencionaba una dos fosfoglicerato hidroliasa sin embargo ahora se le ha cambiado al nombre a fosfofirovato hidratasa son cosas que se van actualizando pero yo les acá para ustedes les he resaltado en rojo que ese es el nombre anterior con el que yo estaba trabajando y ahora lo han actualizado entonces vamos a lo que nos interesa vamos a la secuencia porque de aquí lo que queremos saber es cuál sería la estructura tridimensional de esta enolace por qué no presentarlas a ustedes la 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 estructura tridimensional de la enolace para esto no necesitamos tener eh programas avanzados ni programas que necesitamos pagar ¿no? hoy en día existen todo gratuito en los cuales nosotros podemos hacer nuestro análisis ¿no? como quien dice para alguien comienza de C entonces ahí nosotros hacemos eh eh bajamos la secuencia en formato FASTA aquí también en la imagen tenemos en la flecha de color rojo está indicado la fecha en el cual ha sido depositada esta secuencia y la flecha roja nos da eh un link para ir hacia el genoma del del parásito eh entonces aquí tenemos nuestra secuencia en formato FASTA y eh hay que tomar en cuenta que si es una proteína secretora tenemos que eliminar el peptidio el 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 péptido señal porque si no estaríamos construyendo modelando una pro proteína bueno en este caso como la enolasa es una enzima que no tiene peptidio señal entonces eh la podemos modelar directamente ¿no? pues aquí cogemos eh el blast pero antes de esto se me olvidaba eh vamos a hacer un análisis blast el análisis blast es para ver cuán similar existe esta enolasa como otras especies en este caso con parásitos ¿no? entonces vamos a hacer un análisis blast con otros elmintos el tenemato es esto es el tenemato entonces hacemos damos un click en tools ustedes ven ahí en la parte superior aquí tools hacemos damos un click y ahí nos aparece una barra aquí de diferentes eh herramientas le damos blast no necesitamos ir hacia el programa propio blast sino que el unicrobia tiene su propio programa blast damos blast y ahí aquí en el cuadro que ustedes están viendo aquí en el círculo aquí mayor hace la taxonomía nosotros podemos elegir nematodas esto de atrematoda yo he elegido los tres para que ustedes puedan ver un análisis de esta enolasa de estrongilo de venezuelensis contra todos los segmentos y le ponemos aquí los parámetros acá le hemos puesto 0.1 puede ser un poquito más 0.1 es un análisis inicial el número de resultados y le ponemos correr el blast le damos click en blast y ahí esperamos y nos da el programa completo el trabajo completo y aquí nos sale la serie de diferentes secuencias en los cuales yo como trabajamos con humanos bueno yo voy a elegir estrongilo de ester coralis aquí elegimos necátodos americanos elegimos tomando venales y así todos los parásitos de humanos entonces hacemos el alineamiento de esas secuencias y aquí nos da el trabajo que ya está completado y aquí nos da los resultados entonces esta es una imagen en pequeño y aquí es el inicio por ejemplo del alineamiento de la secuencia de aminoácidos de la proteína aquí vemos por ejemplo vemos aquí que la secuencia por ejemplo de si no me equivoco de acilostoma dodenale es un poquito mayor miren ustedes con respecto a estrogilo de benicilensis o ester coralis o necátor americanos miren ustedes la similitud en azul podemos ver la similitud de aminoácidos o los aminoácidos conservados en la secuencia de la proteína bueno pero nosotros queremos saber cuál sería si este alineamiento nos da un árbol genológico si nos da un árbol finogenético perdón y esto les damos un clic ahí y nos va inclusive nos da los resultados miren ustedes cuál es el porcentaje de similitud con respecto a nuestra enolasa por ejemplo aquí es 94-24% con ester coralis pero si nosotros vemos por ejemplo con chitosuma mansoni vemos que nuestra enolasa es 73% de similitud y así en delante aquí tenemos nuestro árbol filogenético ponemos clic aquí en la parte superior y vemos aquí nuestro árbol filogenético y eso nos da una idea miren ustedes aquí nuestra enolasa de estrogilo de venezuelensis es obviamente mucho más emparentado con su especie con la su primo como el ester coralis y ya sube nosotros podemos hacer varias respuestas más emparentado con algunos otros elmintos inclusive aquí trichin del espiralis tenemos tania saginata perdón tania asiática tenemos imnolepis nana que ahora es rodentolepis nana imnolepis diminuta y así sucesivamente podemos hacer un análisis a través de árbol filogenético bueno ahora sí utilizamos nuestra secuencia FASTA y hacemos análisis si tiene un peptidio sinal por ejemplo para corroborar si realmente la enolasa tiene peptidio sinal si es secretada o no es secretada por la vía clásica y para esto vamos a colocar yo he colocado aquí para que ustedes vean una secuencia de una proteína de dominio CAP que es una proteína secretora en comparación y le vamos a dar submeter ese trabajo en este en este programa el signal P 6.0 miren ustedes aquí esta enolasa obviamente no tiene peptidio sinal confirmamos no tiene peptidio sinal y aquí el peptidio sinal si lo tiene esta proteína CAP inclusive aquí nos dan desde donde comienza o termina el peptidio sinal aquí tenemos la publicación la última publicación que ha aparecido de la versión C del sinal P en 2022 ahora hace poco tenemos también otra herramienta para ver si las proteínas son secretadas por la vía no clásica en este caso ponemos nuestra enolasa ponemos nuestra proteína CAP que sabemos que es secretora y una proteína 14 3 que es una proteína que sabemos que es intracelular y miren ustedes aquí vemos que obviamente la enolasa es secretada por la vía no clásica y esto es porque la enolasa se ha observado en otros parásitos de que está presente en la superficie o dentro de los domicículos extracelulares y esto nos da que está siendo secretada pero no por la vía clásica esta es la proteína CAP por la peptidio sinal y la proteína 3 14 3 es una proteína intracelular tenemos también esta otra herramienta la esopred esta herramienta es excelente para poder analizar proteínas que son secretadas a través de exosomos o a través de vesículas extracelulares tenemos aquí miren ustedes los resultados en la parte de abajo tenemos que la proteína enolasa por ejemplo dice Y llega de Y Y N A que no se sabe entonces tenemos que la enolasa y la 14 de 3 pueden ser sí secretadas a través de exosomos o de vesículas extracelulares y bueno ahora sí finalmente vamos a construir a modelar nuestra proteína utilizamos una secuencia fasta les recomiendo bastante este programa el FIRE 2 en el cual solamente nos piden un email el título probable que puede ser opcional de nuestra proteína pegamos la secuencia de la proteína modelar y podemos darle el modo normal o intenso y le damos search entonces al darle search la proteína miren aquí ustedes están la proteína que ya hemos ingresado va a empezar a hacer la construcción de nuestra proteína y finalmente los resultados son enviados al email aquí ustedes ven el print de mi correo electrónico ahí está me han enviado el link para poder accesar le doy le doy clic y ahí aparece el link donde está mi proteína esta es una imagen de mi proteína en la cual lo que a mí me interesa es el archivo de la proteína tridimensional yo voy aquí le doy clic en bajar el modelo me da obviamente aquí en la en la pantalla me da una serie de características de la proteína ustedes por ejemplo podemos ver la estructura secundaria podemos ver qué proteínas han sido utilizadas para modelar por similitud esa proteína podemos bajarla directamente en la pantalla o con forma de pdf en este caso esta es la estructura secundaria en ese puesto yo he cortado esa imagen para que ustedes puedan ver la secundaria de la proteína la enolasa de estrogeles venezuelensis y aquí bueno yo tengo mi archivo pero dónde lo voy a ver yo les recomiendo esta página del suiz el suiz proteín el pdb el suiz pdb viewer que es totalmente gratuito es para sistemas de windows o macos también bueno yo en mi caso yo tengo windows y que también hay una versión para windows es un programa que no pesa mucho alrededor de unos 45 megas tranquilamente ustedes lo pueden bajar y tenerlo en su pantalla en la tela de su computador de su laptop y esta es la imagen cuando ustedes saben el programa la imagen que se abre te va en ese formato ese formato bueno no se ve mucho porque es el formato de la estructura química de la proteína pero si le damos unos parámetros podemos tener esta otra forma la cual ya tenemos de formas alfa hélice beta plegada y los conectores tenemos herramientas para poder colorear por secuencia o por tipo de cadena de estructura secundaria de la proteína o si queremos ver la estructura tridimensional la superficie de la proteína y aquí miren ustedes la imagen está manteniendo la coloración de las cadenas alfa hélice distintas de esta proteína enolasa aquí también en este formato en formato de bolitas también para poder ver nuestra enolasa y bueno la pregunta es esta enolasa es inmunogénica yo digamos estamos interesados en saber si es que yo puedo utilizar esta enolasa es inmunogénica cuán inmunogénica es pero yo no tengo un anticuerpo ¿cómo hago? bueno existen herramientas que pueden predecir dependiendo de la estructura de la proteína es decir ¿qué regiones son más antigénicas que otras? pero un momento ¿cómo es eso que una es más antigénica que otra? existen bases de datos de otras proteínas que han que han percibido lo siguiente que existen ciertas combinaciones de aminoácidos especialmente polares o que tienen digamos un dominio R del aminoácido que es más complejo son tienen tendencia a ser más inmunogénicas que otras entonces una de las herramientas que yo les recomiendo bastante es inclusive esta herramienta excelente de la UNAM de México la cual me ha ayudado bastante para poder analizar mis proteínas y es calcular el digamos la densidad antigénica de mi proteína miren ustedes aquí si yo pongo la secuencia fasta de mi enolasa y le pongo submit me va a dar un valor me va a decir cuál es la longitud cuántas regiones antigénicas tiene y cuál es el valor de densidad antigénica yo le doy un clic en el en el en esta en el output y me va a salir las regiones estas regiones marcadas con E significan que son antigénicas o son epítopes E de epítopes estas regiones de aquí que estoy viendo son potencialmente o altamente antigénicas tienen una gran probabilidad de ser reconocidas por anticuerpos entonces son epítopes de linfocitos B que les llaman pero en realidad lo que quiere decir que son epítopes probablemente o muy altamente reconocidos por anticuerpos tenemos también otra versión que es la Bepipred 2 que también tiene el mismo la misma función reconocer epítopes y también tenemos esta otra opción la ELIPRO que yo recomiendo bastante si ustedes tienen el archivo PDB de la proteína tridimensional la que hemos obtenido nosotros de la enolasa este análisis que también es gratuito podemos ver inclusive los epítopos en forma tridimensional miren ustedes aquí tenemos la secuencia y aquí tenemos los diferentes péptidos lineares y más abajo también tenemos los péptidos conformacionales entonces en el caso de que nosotros queramos decir bueno yo no tengo dinero para hacer una proteína es muy grande de repente una proteína de 100 kilogramos pero yo si tengo la opción de querer hacer peptidios sintéticos peptidios de 10 12 20 aminoácidos lo puedo hacer entonces en esos casos sí sería interesante analizar epítopes lineares porque eso nos va a ayudar a poder diseñar en el futuro péptidos sintéticos antigénicos entonces miren ustedes aquí vamos a darle un clic en el primer péptido aquí le damos un clic y al darle clic nos va a generar esta estructura la estructura tridimensional y aquí está la imagen de este péptido de 16 aminoácidos perdón 18 aminoácidos vamos a ver otro otro péptido por ejemplo el primer péptido del 1 al 13 ese que también es antigénico le damos clic ahí y nos sale miren este péptido entonces esta herramienta ya nos da otra mayor información porque podemos ver a nivel tridimensional no es necesario que nosotros tengamos un programa para ver en forma tridimensional la proteína porque ya viene acoplado un programa dentro de este site para poder ver en forma tridimensional esta proteína inclusive aquí son prints pero en la página les da la función de que ustedes con el mouse pueden rotar la proteína darle diferentes rotaciones para poder ver en mayor detalle la proteína bueno yo he elegido un epítope de la enolasa que es esa que ustedes ven ahí es un epítope de nueve aminoácidos un MRD G D K A V H y la vamos a ver en nuestro programa del Swiss PDB Viewer entonces aquí volvemos a nuestra imagen de la enolasa que habíamos visto anteriormente y aquí en la parte derecha en el control del panel yo he seleccionado mi proteína aquí y la he coloreado de rojo pero bueno esta imagen no nos dice mucho de ese epítope de ese posible péptido sintético no se uno quiere crearlo entonces yo puedo ver y miren ustedes que curiosamente ese péptido que justamente es uno de los péptidos que el resultado del estudio de mi autorado curiosamente los péptidos antigénicos se encuentran en la superficie de las proteínas y esto nos lleva a que existen ya desde los años 80 empezaron a aparecer publicaciones que han encontrado de que muchas de las proteínas antigénicas se encuentran justamente en la superficie y esto estas publicaciones les presento dos publicaciones las que han dado origen a estas herramientas de péptidos lineares ¿no? entonces esto nos estas dos publicaciones si bien es cierto son los años 80 nos dicen que curiosamente los péptidos antigénicos o las regiones antigénicas son mayormente en la superficie ¿por qué? porque las proteínas están en su forma nativa que van a interaccionar con los linfocitos B con los macrófagos y sobre todo los linfocitos B que el linfocito B también puede actuar como una célula para actuar de antígenos también puede reconocer entonces va a reconocer a la proteína en su forma nativa miren ustedes ahí si yo selecciono y apago toda la otra estructura y me quedo con el péptido antigénico ustedes pueden ver aquí del número 49 miren esa sería la estructura de mi epítope antigénico seleccionado y como tiene nueve aminoácidos yo puedo construirlo en un equipo que existen equipos que lo que hacen es unen aminoácidos para construir péptidos sintéticos si yo le quito la cadena R a estos aminoácidos miren tiene una función también de quitar la cadena R yo aquí simplemente apago aquí con el mouse miren ustedes aquí apagué y aquí bueno vamos a ver la cadena raíz ¿no? la cadena raíz de este péptido bueno para finalizar vamos a tener un ejemplo aquí ejemplo he decidido coger esa publicación de un análisis proteómico en un proteómico de quinales spiralis que ha sido reconocido por sueros de infecciones tempranas entonces aquí ellos mencionan que han reconocido 64 proteínas inmunogénicas que han sido reconocidas por los sueros en los cuales ellos han de todas esas proteínas han seleccionado la proteína 1433 que dice que ellos aquí ellos mencionan que han obtenido un reconocimiento fuerte por los sueros los pacientes infectados entonces vamos a ver esta esta información mira aquí tenemos la imagen de electroforesis 2D del extracto de triquinela espiralis adulto miren una gran cantidad de spots cada spot probablemente sea una o dos proteínas juntas o una proteína en mayor cantidad entonces pero a nivel de proteínas no nos dice nada lo que nosotros queremos saber y como queremos ver la parte inmunológica queremos ver cuál de estas proteínas es inmunogénica entonces hacemos un western block 2D la transferimos a una membrana y obtenemos nuestro western block aquí los autores han encontrado y lo que han hecho es han cortado han identificado esos spots que han sido reconocidos por los anticuerpos los han cortado y esos pedacitos de gel esas esas bolitas de gel los han digerido y los han analizado por más lo que han encontrado son 64 proteínas ustedes ven aquí las diferentes proteínas aquí ellos hacen una tabla viendo el porcentaje de reconocimiento etcétera las diferentes características de cada proteína los nombres sobre todo aquí tenemos todas las 64 proteínas y aquí finalmente tenemos que el spot 60 y 61 corresponden a la proteína 14 de tristeza entonces si vemos aquí aquí el spot 60 y 61 corresponden a la 14 3 3 3 entonces aquí esta imagen es que existe algo interesante lo que les gusta de repente jugar un poquito con los programas de Excel con los programas existen programas de gráficos los cuales si uno también utiliza la información del punto eléctrico es decir el pH de la proteína y el poste molecular uno puede asemejarse también en algunos casos si las proteínas no son glicosiladas no tienen modificaciones postreduccionales uno puede asemejar no puede llegar a predecir inclusive miren ustedes la distribución cada punto es una proteína miremos se parece mucho con esta proteína ¿no? entonces claro no podemos hacer inferencias en este gráfico porque aquí asumimos que las proteínas son núcleos puede ser que una de las proteínas tenga glicosilación y esa glicosilación le puede dar un peso adicional entonces existen publicaciones que utilizan ese tipo de gráficos que muchas veces no podemos hacer inferencias exactas acerca de la posición de la proteína pero si nos puede ayudar en algunos casos por ejemplo proteínas de bacterias que no son glicosiladas nos puede ayudar para poder presentar el gráfico y hacer una distribución de las proteínas identificadas ¿no? entonces aquí nuevamente en el gráfico vemos nuestra proteína 1433 y estos autores finalmente decidieron utilizar esa información para hacer una proteína recombinante entonces ellos hacen una proteína remediante en bacteria la purifican y luego aquí finalmente lo enfrentan contra los sueros de en este caso ellos hicieron con sueros de cerdos que habían infectado experimentalmente y miren ustedes a partir de los siete días post infección ellos ya empiezan a encontrar anticuerpos contra la proteína 1433 y bueno finalmente ellos concluyen el estudio que esta proteína 1433 puede ser un candidato para poder monitorar la infección por triglinele espiral eso sería todo señores muchísimas gracias creo que nos hemos pasado de tiempo no sé si habrán algunas preguntas ¿me escuchan? sí ah perfecto es que de repente ya saben las situaciones con el internet William pues verdaderamente parte mía no queda más que felicitarte es un trabajo maravilloso de verdad el que el que has hecho y en la conferencia pues nos has mostrado de una manera muy puntual y muy clara como estas herramientas son una excelente opción para el análisis precisamente las características de toda la gama de proteínas que puede tener un organismo y como finalmente a mí me llama mucho la atención el hecho de que es la aplicación y la conjunción de toda una serie de técnicas incluso pues de hace bastante bastante tiempo si pensamos por ejemplo si desde una una electrotransferencia y que finalmente se continúan las aplicaciones de estas técnicas y nos llevan con las técnicas más modernas ahora a obtener incluso estos modelajes de proteínas incluso poder obtener estas regiones epítopes específicas como para poder hacer síntesis de estos péptidos y bueno finalmente las aplicaciones creo que son enormes la verdad es que fue una excelente conferencia te agradecemos infinitamente en este caso bueno hasta ahora no hay no hay preguntas creo que ha sido bastante bastante claro y finalmente las aplicaciones son las que nos dejas ahí como ese poquito que yo creo que en realidad contamos entre los asistentes con muchos profesores con muchos investigadores en otras universidades y creo que bueno ahí les estás dejando de una manera muy clara y muy concisa abierto finalmente la posibilidad para nuevos estudios y nuevas herramientas permíteme un momento mira hay una pregunta de Elvia Gallegos dice las vesículas extracelulares de elmintos pueden ser utilizadas para modular por ejemplo colitis ulcerosa la respuesta inmunitaria en enfermedades autoinmunes sí existen estudios aquí también estoy viendo las preguntas sí existen estudios que los elmintos pueden modular la respuesta y existen varios trabajos que se han que han mostrado de que por ejemplo curiosamente las personas que son infectadas por parásitos por elmintos curiosamente no sufren de alergias entonces se está estudiando a ver si las vesículas extracelulares podrían ser utilizadas pero tendríamos que de alguna manera identificar probablemente cuál sería la proteína o proteínas dentro de estas vesículas o probablemente los RNA de interferencia porque viendo en la estructura de las vesículas no solamente las proteínas también tenemos un sinnúmero de RNAs de interferencia que son muy similares entre parásitos pareciera de que en algún momento de la evolución ellos han ido pasando esa información y lo que resulta interesante es cómo los parásitos han aprendido a poder modular una respuesta inmune que puede ser fatal para otro agente patogénico eso es lo interesante claro claro finalmente es algo sorprendente y que además la situación particular que es por parte de los elmintos y que son finalmente los que incluso pueden llegar a través de este éxito en la modulación de la respuesta inmunitaria a generar incluso pues padecimientos bueno infecciones asintomáticas incluso completamente ¿no? es sorprendente por ejemplo en el caso de una de una atenia como podemos tener en el tubo digestivo un organismo de metros de longitud y que finalmente a veces el paciente solo se da cuenta cuando comienzan a salir los progrótidos a través del ano y hasta entonces pero en manifestaciones no hay eso habla de una enorme inmunotolerancia que generan estos organismos hay otra pregunta por parte de Elvia Gallegos dice es importante el estudio del patrón de proteínas que expresa un elminto de acuerdo con sus diferentes etapas del ciclo de vida muy interesante esa pregunta sí es muy importante inclusive cuando uno comienza a estudiar un parásito prácticamente estamos obligados a saber todas las proteínas que se van a expresar de acuerdo al ciclo de vida por ejemplo vamos a poner en el caso de estrogiloides se me generan preguntas cuáles son las proteínas que son expresadas en el huevo o en la larva que 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 eclosiona la L1 la L2 la L3 que la la infectante que ha sido un tema de mi estudio cuáles son las proteínas que que están presentes o que o que aparecen en la larva cuando está migrando por ejemplo en el pulmón y cuáles son las proteínas que se apagan o que que se expresan mayormente en el en el adulto no y así sucesivamente para otros ese ejemplo extiéndase para para otros elmintos no entonces yo creo que es muy importante el tratar de entender y en algunos casos cuando no se pueda hacer ese tipo de 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 estudios por proteómica una buena alternativa sería dar una una como dicen una ojeada este ver cómo están los 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 transcritos los transcritos de RNA porque los 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 transcritos el llamado transcriptoma nos puede ayudar en algunos casos a ver por intensidad no creo que la transcriptómica en este caso nos complementa bastante a la proteómica porque si bien es cierto la el análisis proteómico va a depender también del tipo de equipo que uno lo tenga entonces existen equipos más sensibles otros menos sensibles etcétera entonces lo que creo que lo 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 principal del análisis proteómico por masas es identificar darle un nombre a la proteína y de alguna manera el equipo te puede decir sí o por el número de de péptidos que has obtenido o te puede dar una idea hay hay ecuaciones hay hay fórmulas en las cuales te dicen un valor del famoso del famoso empay que puede decir cuánto de proteína hay etcétera eso es una y hacer una proteína una proteómica cuantitativa pero hasta el momento no 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 hay un consenso en ese sentido yo creo que la transcriptómica sí me puede me puede decir cuál cuál proteína es expresada en mayor o en menor proporción claro sí y verdaderamente es un es un reto porque efectivamente como bien mencionas es importante en estos organismos no solamente identificar el proteoma por estadio sino a veces incluso en estos organismos que generan migraciones por en las proteínas que se están expresando en cada una de las diferentes localizaciones porque puede ser y debe de que muchas de estas proteínas sean parte de un medio de resistencia para ciertas localizaciones en particular estamos de acuerdo entonces y bueno finalmente la conjunción con la biología molecular como bien dices hablando de genoma debe de ser algo que también se tome a consideración preguntan en estos procedimientos el equipo utilizado como el FPLC para la separación de proteínas tiene integrada un APC en la cual podemos tener el programa con el cual hacemos la lectura y los patrones necesarios con los pesos moleculares a comparar si generalmente los equipos que son de FPLC HPLC tienen una APC integrada en la cual podemos ver o sea lo que se hace aquí la estrategia es unir dos tecnologías la HPLC con el análisis de masas entonces eso nos va a dar mayor información una un tema que no he tratado a fondo ha sido el análisis shotgun llamado hoy en día el shotgun es un análisis líquido en la cual si bien si nos recordamos en el diagrama del análisis proteómico existía el análisis en solución entonces hay equipos que sí están dotados para hacer ese análisis shotgun es decir un análisis un barrido así a grosso modo para poder identificar la mayor cantidad de proteínas sin embargo esos equipos generalmente son costosos y muchos laboratorios no tienen acceso a ese tipo de equipo entonces cuando uno trabaja digamos un laboratorio que no tiene tantas condiciones puede optar por la separación o refinamiento a través del gel y cortar los pedacitos y hacer el análisis en un espectrúmetro de masas digamos que no sea tan sensible ok entonces hay herramientas como para poder compensar características de los equipos excelente muchísimas gracias preguntan se pueden ver obstaculizadas las investigaciones sobre proteómica del mintos por las bases de datos genómicas incompletas de muchos parásitos sí eso sí es totalmente de acuerdo quien analiza por ejemplo miren de repente yo no sé si me hubiera equivocado pero cuando estaba haciendo los ejemplos para ustedes estaba buscando el genoma de la tenia solio y no lo he encontrado o sea en forma completa no hay lo que sí he encontrado es el genoma de la tenia asiática entonces es algo que me llamó la atención porque no sé no sé si hay un laboratorio que no se ha tomado la molestia de hacerlo no he encontrado o sea no lo he encontrado he encontrado de la tenia asiática y cuando uno hace inclusive los genomas inclusive para mi trabajo no he encontrado he encontrado algunas proteínas sí de la tenia solio pero no el genoma completo entonces ahí ese es uno de los ejemplos en los cuales falta falta genomas no solo del minto no también de propusuarios etcétera que no 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 se los ha secuenciado inclusive el genoma también no se ha secuenciado creo que el genoma de la Yudamea Bushley se secuenció en el año dos mil dieciocho me parece por ahí algo por ahí si no me equivoco dos mil diecinueve entonces ha sido uno de los últimos parásticos si uno tiene el genoma secuenciado es más fácil que uno tenga el proteoma encílico digamoslo así porque o sea buscan los CDS que son regiones que son transcritas para proteínas entonces simplemente el equipo lo que hace o el programa este programa de UNIPRO lo que hace es transformarla en una proteína ella te lo da como pro pre proteína etcétera entonces ya depende de los los investigadores si hacen tienen datos más finos entonces esa información en el UNIPRO se va a ir evolucionando en versión 1 versión 2 23 versión 4 hay proteínas que tienen todo tienen las proteínas los péptidos etcétera entonces es una base excelente la de UNIPRO pero todavía falta falta información es interesante lo que comentas yo hasta donde tengo conocimiento el doctor Juan Pedro Laclet de México del Instituto de Investigaciones Biomédicas secuenciaron el genoma de Teniasolium entonces digo me resulta interesante es una información que yo tengo entendida me dices que no la encuentras voy a checar ese dato porque hasta donde yo sé ellos en el instituto secuenciaron el genoma de Teniasolium y precisamente la siguiente pregunta tiene que ver precisamente con eso preguntan ¿qué tanto se conoce acerca de las proteínas que son liberadas en la interacción hospedero-parásito entre el metasestodo de Teniasolium y su hospedero como son las implicadas en la manipulación por el parásito del sistema inmune así como las asociadas con su migración y tropismo por ciertos tejidos bueno es una pregunta muy específica y creo que quien lo ha hecho sabe del tema bueno particularmente yo mi primer trabajo de proteómica ha sido con estrongiloides no en tanto he tenido que leer bastante para poder hacer mis comparaciones contra otros otros elmintos he visto por ahí algunas publicaciones de que hablan justamente la interacción parásito hospedero inclusive ahora se me viene a la mente no un trabajo de Teniasolium sino un trabajo de esquizosoma manzoni en la cual se ha hecho un trabajo bien interesante en la cual utilizando tejido de ratón ya que el esquizosoma manzoni puede infectar ratón se hicieron experimentos con cercarias en diferentes tiempos a la media a la media hora a la hora a las dos horas y ellos analizaron por masas en forma de un análisis proteómico de cuáles son las proteínas que se liberan específicamente en esos tiempos y cuáles son las proteínas por parte del hospedero y por parte del parásito entonces es una forma de también entender digamos en tiempo real prácticamente casi en tiempo real que proteínas se van expresando por parte de ambos entonces eso sería interesante inclusive hay una técnica proteómica que lo que hacen es en el corte histológico en este caso se puede aplicar de repente al cisticerco que está en el tejido se puede hacer un corte histológico y agarrar los spots justamente de la interfase interfase el parásito y aquí el tejido del hospedero y cortar esa parte de aquí esas interfaces de aquí aledañas es decir una parte que está más próxima del parásito más próxima al tejido del hospedero la intersección de ambos y se me ocurre de repente por encima del propio tejido del hospedero cortar diferentes puntos y esas proteínas analizarlas por masas y ver qué encontramos excelente entonces se me ocurre ahora no he visto un artículo de repente hay un artículo así pero pero hay una técnica así que hacen ese tipo de análisis para definir qué proteínas están expresando en un tejido un corte de histológico es interesante es una prueba literalmente in situ excelente pregunta nuevamente elvia gallegos el conocimiento de la proteómica del mintos ha permitido conocer también las bases moleculares y los mecanismos que dan especificidad de los elmintos con sus hospederos sí claro por supuesto solamente el genoma no nos dice mucho o sea el genoma simplemente podríamos tomarlo como una lista de 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 genes que están ahí pero que va a depender del parásito en qué momento los va a utilizar y en qué momento del ciclo evolutivo no este son genes que se que se que se que se que se que se utilizan más que utilizan menos y genes que no se dejan se dejan de utilizar por ejemplo un gen de una proteína que se utilizaba cuando era larva y no se iba a utilizar más cuando está en adulto y hay genes de proteínas que se van a utilizar en todo el ciclo evolutivo del parásito en mayor o en menor proporción o en forma constante entonces eso 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 hay que tomar en cuenta y algo que realmente nos ha caído como 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 balde de agua a los que tienen inmunología asociada para es la aparición de las vesículas extracelulares eso eso ha sido un balde de agua para todos porque encontrar proteínas metabólicas que se pensaban que eran intracelulares como la enolasa por ejemplo la exoquinasa la proteína teosefosfato quina etcétera isomerasa etcétera son nombres que ya se me van de la mente la proteína 1433 una proteína intracelular la encontramos inclusive existe un tipo de actina de actina miocina existe un tipo de actina que forma parte exclusiva de las vesículas extracelulares entonces cuando antes se decía oye he encontrado actina en mis productos de creación de creación es que hay contaminación somática no 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 tu material no sirve está contaminado no un momento un momento eso probablemente es de las vesículas y ya se ha demostrado por electrónica o centrifugación que las las vesículas contienen proteínas y también hermanas de interferencia sí claro esta es una situación sumamente interesante y de hecho yo quiero hacerte una pregunta digo esta es mía sobre todo por una imagen que presentaste en la cual tú mencionas los exosomas que es de lo que yo tenía noticia pero mencionas también ectosomas sí en la imagen mandan los los exosomas es un concepto que todavía no se tiene muy claro el término exosomas es un término que se ha aplicado inicialmente a las células de mamíferos sin embargo como se han se han ido encontrando en otras especies bacterias parastros hongos etcétera entonces lo que se ha decidido darles el nombre de vesículas extracelulares porque es una vesícula que se va al medio externo entonces es una vesícula extracelular hay otros que se atreven a decir sugerir vesículas extracelulares parecidas a exosomas entonces es algo un concepto que todavía se está formando están apareciendo diferentes revisiones de exosomas pero si uno ve el contenido prácticamente están hablando lo mismo ahorita lo que se está trabajando es en marcadores de superficie para poder clasificar de exosomos de vesículas extracelulares hay por ahí una publicación acerca de ese asunto muy interesante muchísimas gracias pregunta Elia Gallegos Gallegos nuevamente la validación de ciertos compuestos proteicos que pudieran ser empleados a nivel biomédico como son las vacunas veterinario o clínico así dice requieren de ensayos de validación y estandarización que permitan producir moléculas mediante técnicas relativamente sencillas y reproducibles y finalmente cumplir con los requerimientos de las agencias reguladoras de cada país lo que podría tardar años en poder emplearse perdón pero puedes repetirme la pregunta que estaba me quedé con un comentario de Elvia que luego la voy a responder si por favor disculpa no te preocupes de hecho la pregunta es la validación de ciertos compuestos proteicos que pudieran ser empleados a nivel biomédico como son las vacunas entre paréntesis veterinario o clínico requieren de ensayos de validación y estandarización que permitan producir moléculas mediante técnicas relativamente sencillas y reproducibles y finalmente cumplir con los requerimientos de las agencias reguladoras de cada país lo que podría tardar años en poder emplearse es una pregunta sí es todo un proceso finalmente las empresas farmacéuticas han tomado cuenta de esas de las vacunas ya sea para algún agente patógeno lo resulta interesante que ahora por esta pandemia varias vacunas pues han sido liberadas en forma emergencial de emergencia y lo ha sido en pocos meses entonces existe un cierto sector de la población dicen oye mira existen vacunas que han demorado años una década para ser liberadas y aprobadas y estas han sido aprobadas en seis meses entonces ya nos genera también una cierta una cierta desconfianza entonces bueno yo quiero pensar de que se han seguido todos los pasos para poder tener una una vacuna que sea fiable así como también yo creo que en el caso de los los métodos de diagnóstico yo creo que es más rápido porque en el caso de pruebas moleculares y todo eso entonces si se tiene el material se tiene los sueros y todo eso se puede se puede aprobar sin embargo tiene que hacerse necesariamente un estudio de validación en diferentes países porque lo que tú encuentras por ejemplo lo vamos a poner en Perú o en México tú encuentras una prueba que has creado y que es para ti 100% sensible 100% específica si lo aplicas en Asia probablemente no te dé ese valor claro claro si uno logra después de probar en diferentes puntos del planeta y llega a un consenso de valores de sensibilidad y especificidad aceptables entonces eso es lo que lo que como dice va a misa es lo último que se dice es así porque no existe una prueba exactamente perfecta bueno aprovechando antes la siguiente pregunta para Elvia que justo estoy leyendo aquí su comentario Elvia mi intención no era decirle que no existe el genoma en sí o sea de repente me malinterpreté lo que yo quería decir es que en el Uniprot no encontré el proteoma de teniasolio a menos que en estos meses mira yo te hablo de que hace unos hasta marzo hice un análisis de 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 y no encontré para ciertas para ciertos ciertas proteínas no habían entonces puse proteoma y no me salía entonces creo yo que el nombre actual todavía es teniasolio sin embargo me salía teniasaginata teniasaginata y teniasaginata entonces no sé si 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 es una cuestión de que si y en el 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 el genoma de la de la de la de la teniasolio pero no sé qué ha pasado de que en el no han hecho la 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 ¿cómo se llama? la el el depósito del del proteoma no sé si eso implica de que tiene que haber un un laboratorio de que tenga que hacer tienen que en sílico hacer la traducción y encontrar cuáles son los genes que codifican proteínas y eso sería una proteína proteoma en sí no entonces eso eso por lo menos yo ok no lo encontré no genoma sí está eso sí que quede claro el genoma sí está listo ok muchísimas gracias y mil gracias este doctora Elvia por su correo y el ofrecimiento de enviarnos los libros le voy a mandar un correo este directamente para que me haga favor de compartirlos y a su vez yo pueda compartirlos con los compañeros del instituto y ellos a su vez con los diferentes grupos muchísimas gracias y este que bien que haces la aclaración William sobre sobre esta situación Julia Quintero Guevara dice felicitaciones una disculpa está lloviendo bastante fuerte aquí no sé si me escuchan bien porque está lloviendo muy fuerte Julia Quintero felicitaciones excelente presentación concuerdo con ella el tema es muy muy interesante es poco conocido sobre todo en la parte de la parasitología pero nos has abierto un camino súper súper importante William permíteme decírtelo Hernán Mendoza dice se puede analizar a pacientes que presentan alergias frecuentes perdón alergias frecuentes con este tipo de estudios para confirmar o descartar infecciones por el mintos bueno yo creo que ese es un estudio más a nivel inmunológico no pero bueno este sí hay estudios que se pueden se pueden hacer porque resulta interesante como les había comentado de que por ejemplo en los lugares donde existen más el mintos curiosamente hay menos gente que tiene alergias y si no damos cuenta los lugares como por ejemplo Estados Unidos Canadá los países europeos que no tienen el mintos curiosamente tienen más problemas de rinites alergias entonces de alguna manera me parece que por ahí dentro de nuestra desgracia de las el mintiasis no salva esa probabilidad de no ser alérgicos entonces por ahí uno podría hacer el estudio y existen varios estudios hay revisiones también completas sobre sobre inclusive hay hay estudios bien curiosos de de tratamientos que 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 se hacen de inducir a la persona a parasitarla para que le cure la la alergia una cosa así no bueno no he entrado muy a fondo de eso pero de que si hay si hay esos primero no sé qué tan aprobados sean por las por las entidades no fundamentales no sé pero pero de que hay esos no tomando en cuenta el fundamento el background inmunológico sí de hecho bueno si hay como dice mucha información lo comentamos con el doctor Pablo Martínez Lavaz que nos habló precisamente de las de las larvas migrantes ayer el doctor Benjamín Nogueda también hizo algunas menciones y sí son algunos estudios que se han hecho y que han alojado buenos resultados pero bueno finalmente hace falta todavía extender un poco los estudios los comités de bioética que de repente pues son los que obvio tienen que regular mucho estas situaciones pero es algo bastante bastante interesante porque en realidad no ahí tenemos también la teoría de la higiene que precisamente fundamenta de hecho creo que cada vez deja de ser teoría y se están comprobando muchas de estas situaciones donde el punto de los retos antigénicos de los individuos es lo que le permite una mejor respuesta inmunológica modulada y bueno los elmintos pues siguen siendo ahí los reyes bueno finalmente María Luz Soto dice buenas noches excelente trabajo una consulta ¿cómo entonces podemos diferenciar específicamente que las proteínas encontradas al trabajar con cisticerco son de este y no del hospedero del cual se obtuvo el cisticerco ¿podría podrían haber sido proteínas de las vesículas extracelulares? bueno miren durante la la presentación bueno ustedes saben que la presentación pues son pocas horas hablar de proteínica es hablar horas y horas tenemos que tener dos o tres clases para hablar ciertos detalles lo que sí se me olvidó mencionar es que cuando uno hace el barrido la digamos de esta información de los peptidios porque el equipo de masa lo que nos entrega finalmente son secuencias de aminoácidos estos van hacia una base de datos ahora esa base de datos tiene que ser filtrada porque obvio inclusive cuando en el laboratorio uno manipula ya sea con guantes ya sea con ciertas cosas siempre va a haber contaminación y lo que más se encuentra es queratina humana ¿por qué? porque ahí ha habido manipulación una muestra etcétera así va a haber restos de queratina humana porque la piel nuestra piel se está descamando queda en la parte de la mesa de trabajo etcétera las herramientas entonces va a haber va a haber proteínas contaminantes entonces uno sienten ciertos parámetros en estos programas para poder eliminar ellos ya automáticamente hay la opción de poder eliminar detectar aquellas secuencias de queratina de proteínas del hospedero eliminarlas y solamente dar la base de datos de el parásito inclusive hay la opción de decir mira yo quiero que estos grupos de información de péptidos reconocidos yo quiero enviarlas una base de datos así general todo el uniprot el uniprot te va a detectar puede ser que la secuencia que no es única del parásito pueda decirte que eso pertenece a una proteína de bacterias una proteína de virus una proteína de otro elminto etcétera entonces hay ciertos parámetros para decir mira yo estoy trabajando vamos a poner con estrongiloides entonces yo voy a poner el parámetro género estrongiloides entonces por lo menos yo pongo el género o puedo poner solamente quiero específicamente de mi especie venezolensis entonces o yo quiero poner nematodes entonces me van a salir todos los nematodes es probable que mi secuencia como quiera claro mi secuencia me va a salir que es muy parecida a necátoras los toma etcétera entonces ya depende de los parámetros que uno utiliza en el programa para poder definir entonces eso también es algo que si uno no da ese detalle la persona que maneja el masas te va a dar así todo y te va a salir por lo que realmente eran 10 proteínas te va a salir como 100 dicen oye tengo como 100 proteínas no un momentito son 100 porque son repeticiones de una secuencia que es similar entre los diferentes parámetros cuando nosotros hacemos un alineamiento de proteínas así como un alineamiento de DNA van a haber regiones exactamente conservadas y si ese péptido está en una región conservada me va a decir oye este péptido puede pertenecer a cualquier otro parásito claro claro sí definitivamente pues son todas las preguntas William y verdaderamente ha sido una excelente conferencia vuelvo a darte mi sincera felicitación de verdad que es un tema súper amplio y que sé que todavía va a dar mucho toda muchos resultados va a dar mucho de qué hablar va a solucionar muchos problemas con respecto a la investigación incluso probablemente con respecto a situaciones de prospectos vacunales etcétera etcétera y pues yo sé que vas a estar ahí involucrado definitivamente pues reitero son todas las preguntas por mi parte no me queda más que agradecerte tu participación y tu disposición para transmitirnos tu conocimiento y bueno Roberto no sé si estés por ahí o alguien más del instituto si quieren pues cerrar la sesión del día de hoy bueno antes que creo que Roberto está ocupado bueno unas últimas palabras que quería referirme al público a nuestros asistentes es que a veces existen en el mundo personas que tienen las ideas tienen la metodología tienen todo el trabajo el planeamiento de hacerlo y no lo hacen porque no tienen un lugar donde hacerlo y en el otro lado tenemos personas que tienen todos los equipos y las tecnologías necesarias exactamente pero no pero no se han no han visto por ejemplo vamos a suponer de que tenemos a alguien que trabaja en plantas yo hago mi proteómica de plantas tengo todo el equipamiento pero si yo me uno con esa persona que trabaja en parásitos o trabaja en bacterias podemos hacer algo más tenemos de repente la persona que tiene todas las ideas tenemos la otra persona que tiene la tecnología pero le falta el parásito entonces ahí yo creo que podría unirse con alguien que trabaja en la clínica alguien que trabaja en el laboratorio alguien que miren yo les digo que creo que la persona más afortunada en esta historia es la persona que trabaja con las muestras que sean muestras de sangre muestras de parásitos yo de verdad yo realmente envidio envidio a la persona que trabaja el día a día en el laboratorio en la rutina porque hay gente que dice no a mí no me gusta trabajar en la rutina estoy ya estoy como dice ya aburrido de esta rutina todos los días veo lo mismo no sé qué cosa no al contrario no se da cuenta que existe otra persona que dice oye tú todos los días encuentras que estés de llave todos los días estás encontrando parásitos etcétera entonces ese material que tú lo ves rutinario para otros puede ser una mina de oro claro entonces a lo que yo voy es que si nos podemos unir esos tres tipos de grupos podemos crecer más y si estos grupos nos unimos con grupos de otros países o de otros estados por ejemplo dentro del país podemos crecer aún más porque como digo alguien tiene tiene las ideas pero le falta la muestra y los equipos el otro tiene el equipo pero le faltan los dos yo creo que si nos unimos podemos podemos hacer algo más podemos crecer entonces eso eso dicen porque hay gente que dice no pero eso eso lo hacen en Estados Unidos lo hacen en Europa lo hacen en Asia porque ellos tienen la tecnología porque tienen los medios sí pero lo que pasa es que ellos lo tienen todo porque bueno eso es otra realidad pero si nosotros nos juntamos podemos hacer realidad eso o sea responder una pequeña pregunta como dijeron así ¿cuáles son las proteínas que se expresan en la interfase metacesto de hospedero? bueno podemos podemos responder esa pregunta entonces hacer primero un trabajo de decir esas son las listas de proteínas que se expresan tanto en el parásito como en el hospedero punto ya está tenemos una lista de proteínas ¿qué es lo primero que se da? un sequetoma un proteoma etcétera y ya puede haber a partir de esas esos hallazgos nos surgen más preguntas ¿cuáles de esas proteínas son inmunogénicas? ¿cuáles de esas proteínas están haciendo una función de evasión inmune? ¿entiendes? entonces eso uno lo puede estudiar pero a partir de una base y si nos unimos yo creo que podemos hacer mucho más sí definitivamente tienes toda la razón y eso es todo siempre siempre creo que de hecho estás haciendo una clara recomendación y hasta invitación a la colaboración la colaboración la participación multidisciplinaria siempre va a ser lo que lleve al avance cuando nos quedamos mencionas de manera muy curiosa un hecho real pero es curioso yo tengo toda la tecnología pero no tengo las muestras ¿no? entonces la persona que tiene las muestras las desecha sin darle el valor a que el estar en el laboratorio y ver precisamente los pacientes los resultados analizarlas es justamente el conocer la importancia que tienen esos parásitos porque las personas que estamos en el laboratorio somos los que conocemos de primera mano verdaderamente las incidencias y las prevalencias porque ahí están nuestros resultados cuando menos en nuestra colonia cuando menos en nuestra ciudad pero somos los que verdaderamente tenemos de primera mano el problema así que es un excelente excelente comentario y pues a todos nuestros asistentes tomemos la invitación del doctor William hay que colaborar excelente William pues alguna situación no sé si este quien nos acompaña del instituto buenas noches con todos buenas noches químico buenas noches doctor William bueno muy agradecidos por esta presentación doctor William por su tiempo y esperamos tenerlo de vuelta más adelante en ILC del Perú gracias químico por un día más de apoyo en todo momento un apoyo muy muy valioso y finalizamos esta sesión número 27 esperándolos mañana para una ponencia más tengan todos una linda noche y que descanse muchas bendiciones muchas bendiciones a todos William un abrazo estamos en comunicación bendiciones a todos gracias mil gracias cuídense gracias